Yo me tiro, a buscar un tipo para balearlo, yo me tiré a papá para matar, para no salir el tipo, pero salió un corita, y yo, espérate, déjame dejar un mensaje, con esta corita me da un mensaje al tipo, para que él vea que las cosas no son relajantes ya, para que él vea que lo que pasa en serio, yo darle la vuelta así, yo andaba con abocatón, le doy la vuelta así, frena, le di ahí, para dejar un mensajito, para abocatón estar para abocatón una volante, me lijan, sabe un guarda también igual que yo, si, está preso 20 años, para dar la vuelta, le frena, le frena, para yo jala, dios mira fulano no te voy a matar, pero mira dame este mensaje a fulano, pa 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 pa, sale por los pies, dios vamos, pues arrancamos, pero que el Gino está borracho, y ahí está loco, lo que hace, y él tiene la pistola de la tilla, lo que hace es que jala de nuevo, y ría, ría de la tilla, tú sabes, el tipo, di una vez ya, el tipo estaba atillado jaló di una vez, pa pa, di una vez lo cogió. Le diOS pa, el chamaquito di una vez, pa, lo que tal, varias ofreces, le dio cita y lo que hace es que le vuelva arriba al tipo y lo agarra por el poloche. Cuando agarra por el che, lo que hace, le pone la pistola así le mete por aquí, por la barriga, le ha ido así, tan, 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 tan se la vacio entera, el tipo se quedó parado así, sabe, pa ahí caío, yo volé la mesa, sentado a la mesa, pa, lo volée, pa, mangué la pistola de él. Hola que tal saludos sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV pidiéndote como siempre que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y me ayudes dejándonos un comentario donde vinimos a conocer la historia de este joven que también le damos las gracias a él por ponernos en comunicación para hacer dicha entrevista le invito a que se vaya a suscribir a su canal Juan La Pila, ahí él está subiendo mucho contenido, muchas historias que todavía no se han dicho por este tipo de canal, le está subiendo al canal de él así que vaya a suscribirse a su canal y vaya a apoyarlo de la misma manera que ustedes lo están haciendo con nosotros hermano bienvenido, bienvenido, mi nombre es Alberto alias El Fori alias El Fori, a que viene El Fori? El Fori viene de la nación, de los Fori Tour 42 Usted pero usted era... Si yo soy miembro, yo era miembro de la nación de los 42, yo era la primera colona del capítulo de aquí de Huaricán Ok, de donde vienes tu, donde naces? Yo naco en Huaricán, pero me voy de un año, residí en Huachupita con mi padre Allá me crié hasta los 13 años A los 13 años, mi vida, mi juventud fue una chévere porque mi padre era de los tigres más cómodos que había en el sector, mi papá era uno Mi papá trabajaba, vendía oro, la compraventa de Melvin Entonces mi papá era uno de los más cómodos En ese mi papá tenía carros del año, de esos convertibles, de capotados Una vida chévere Entonces mi papá ya decide, cuando yo tengo 13 años, decide sacarme de Huachupita Entonces yo tengo un hermano, que está en Nueva York, estaba en Nueva York en ese entonces Que le mando un dinero para que compren una casa, para que nos sacaran de ahí Porque la vida, tú sabes que ahí, es una vida pésima y más para los jóvenes que van creciendo ¿Qué se veía en Huachupita en ese momento? Oh, ahí lo que se veía era drogadicción, muerte, todo tipo de cosas, menos nada bueno Dame era todo muerte, todos los tigres de ahí abajo, todos muertos O sea, un juidero Y la juventud que van a creciendo juntos, ya se veía, se notaba el cambio en uno Ya uno a la edad de 13 años, mi papá decide comprar una casa para otro lado Entonces decidí comprar una casa aquí en Huaricano Y compran aquí Ahí, seguí mi vida normal ¿Sabes? Pa, me apunto a la escuela Sigo estudiando, en la escuela conozco un corito de muchacho Me acuerdo yo ahí conozco yo al difunto Eddy Un compañero mío, al difunto Juanito Cuando nos dicen el feo, nos conocimos ahí en la escuela Pa, ellos estaban en la nación ya Entonces ahí me indulcen a mí a penetrar a la nación Entonces ahí yo penetro a los 42 Pa, ingreso Ingreso como un soldado Pa, ahí, pa, ingresamos a la nación Y dependiendo de mi desarrollo que yo tuve en las naciones ¿Sabes? Fui escalando Pa, escalando, escalando Hasta que llegué a una primera corona de los 42 Ahí suena el sonido mío, me da un tal foro, ¿sabes? Yo siendo un menor ¿Y cómo fuiste tú escalando? O escalando, tú sabes, uno agarraba a la nación, tú sabes que Pa, ahí va que hay un plan que le den a fulanito, un compañero a nosotros Y ahí va uno Pa A pelear, entraba machetas a la gente, tú sabes, a tiro, ya va y no Entonces ahí tú sabes, ahí vienen viendo el voltaje de uno Entonces eso, por el voltaje que tú tengas, tú que escalando ¿Te recuerdo el primer acontecimiento que tú tuviste que hacer para representar? Claro que sí Yo me acuerdo que un compañero de nosotros de la nación Se llama Robertico ese Tuve un pleito en los multis En la escuela de los multis En la escuela nocturna de los multis Y un tipo lo cortó, lo cortó el de espalda El de espalda, baja, no, que buque Vamos de donde los representantes de la nación Dicen que la primera corona, la segunda Ahí es lo que nos dicen a nosotros Nosotros siendo soldados, la nación Es lo que nos dicen a nosotros, di que no Vamos de eso para después, nosotros vamos a ir, qué sé yo qué, pero después Nosotros somos unos millones que vamos subiendo con una mente, ya tú sabes De psicopatada Nosotros que decidimos, pues vamos a ir nosotros mismos A resolver por el día de nosotros Entonces ahí nos tiramos, ella es los multis Había una nación que era prima de nosotros Que eran los villanos Me acuerdo yo, el compañero, la primera corona de ellos se llamaba el Buda Se llamó Buda La cogimos allá, nos vemos con Buda Mira Buda Uno de los mercaderos Cortó a Robertico, tú sabes Uh, él es de aquí El tipo se llamaba Pirinita, el que lo cortó a él ¿Sabes? Se llama hasta la Pirina Que se ok, uh, yo creo que esto no le ayuda a ubicar Lo que se yo Ahí mimito, el tipo llega en un vehículo de concho Y se desmonta frente donde nosotros estamos Y nos dice, pues miren los hay Que ya están buscando, miren los hay Ese es Y yo, ese Pa, él baja una calle derecha para abajo Pa, nosotros somos cinco Entonces nosotros decimos, bueno, vámonos dos así Y tres así Empaquetalo en el medio de la calle Para que no se nos vaya Pa, cogen ¿Te acuerdas? Yo cogen él y Robertico así Y yo me voy con el feo y me dicen cocolizo por este lado Por donde llega, pa, el tipo tenía en el medio de la calle hablando con un coro ahí Entonces ahí, pa, lo empaquetamos entre el medio O sea, Robertico y una vez que llegó Fue, le bajó un machetazo por aquí Dime, pa, que le apie el brazo Entonces yo tenía un machete que yo Cuando yo le di una vez el tipo me voló Pero una vez ahí me le subí arriba Fue, y lo cogí por aquí Dime, a ver Fue, y el tipo que no fue Entonces ya nosotros empezamos a ir escalando De la nación O sea, ya los tigres viejos que tienen los rangos Ya van dando los rangos a nosotros Van empezando los rangos a nosotros Ahí ya cuando empezamos con el sonido Ahí me encuentro con la suprema de de los sangre De aquí de Huaricano le decían el fin 3 En ese tiempo un tigre psicópata Pa, y me llevan acá a Menolubo Me dicen que tú, que se yo qué Yo quiero que tú Sea coro mío Esto y esto Porque la compañía de un pana mío le dicen angulo Tiene una tercera de los sangre también Digo, no, tanto no te puedo más hacer coro Que se yo que yo Digo, que es lo que vamos a hacer Me dicen, no, lo mío es el jolopeo y la vaina Ahí me introdujo con el mundo de los jolopeos Con el fin 3 El fin 3 me pasa una pistola Digo, no, me toma Vanga esa ahí Pa, me acuerdo de que nos tiramos un punto en Cancino Pa, cuando llegamos a Hugo, el punto pa Nosotros tiramos un santero y ahí mismo es el punto Era que no El santero es quien te ubica Sí, que te da los códigos Sí, te da los códigos Pero que el santero Te dé el código Pero yo como soy un santero Ahí puede haber cien mil hombres armados Y el santero te dice que hay uno Pues el santero no le importa que a ti te mate El santero lo que crees que tú mangas Pa que tú le des lo de él Pues el santero no tiene que bajar con maná Que además tiene que hablar lo de él Pa, me acuerdo yo que el santero no La vaina está cómoda Pero hay tres armados Que el santero, que hay tres armados de la mañana adentro Y yo, pa, el fin está ahí O sea, yo no tengo ni bono ni voto Yo soy un menor Yo todavía yo estoy En mi primeros inicios en la calle ¿Y era la primera vez que tú manejabas un metal? Primero, no, yo siempre manejaba un metal Yo de niño prego con armas de fuego Pues siempre yo soy fanático Yo era fanático de las armas de fuego Mi papá tenía armas de fuego en mi casa Y yo echando un chiquitico Yo agarraba y empezaba a manipular ¿Sabes? Pa ir aprendiendo Pa ir hasta yo Desde los diez años Yo sabía manejar tener armas de fuego ¿Está bien? Nos tiramos al clavo Cuando nos tiramos al clavo Ya parece que la gente estaba avisado también Adentro al clavo Porque desde que nos tiramos Ni una vez Lo que recibió fue una lluvia plom Tu sabes Tuvimos que salir chipiados de ahí ¿Sabes? Bajamos para acá, para Guaricano Ya tú sabes Sin ni uno Sin ni uno Y sin pasaje Y sin nada Ya tú sabes Me dice el fin tres mierda Loco Uno coronamos la vuelta Pero esto y esto Están los otros Están todos Después Siguimos un contacto con otro tipo Un tipo nos damos Un contacto Tú sabes con la cargante La tarjeta No se vendían por recarga Eran por tarjeta De Guayá Entonces los mensajeros Eran mensajeros que vendían En la calle Tú sabes Con una mochila Nosotros teníamos un contacto Por ahí por la lingua De un mensajero Que cargaba Diariamente Casi un millón de pesos En tarjeta En tarjeta y en efectivo Sabes Ellos cargaban un millón de pesos Entre la tarjeta y en el efectivo Para dar el código a nosotros Me acuerdo yo Por ahí por la 27 Para allá nosotros Para ese día vamos Para empaquetamos el tipo El mensajero Para empaquetamos el mensajero Para el tipo En un motorcito En un Suzuki Ya tú sabes Nosotros andamos en un 115 Y andamos dos En el 15 El tipo anda solo Entonces nosotros Para empaquetamos el tipo Para le pinchamos la goma Para y andamos con un revólver Para empaquetamos el tipo Para le pinchamos la goma Para mangamos el tipo Para le mangamos la mochila Cuando yo atiendo Digo Me le cae un vaso Para lo que hacemos Que nos metemos para allá Para el tamarindo Nos metemos en un monte En el tamarindo Estamos ahí en el monte En el tamarindo Estamos ahí contando Habían casi 400 mil En efectivo Ya tú sabes Y en tarjeta que ni se diga Entonces hay tarjeta De 100 De 200 De 500 Pero entonces Habían unos tipos Allá dentro En el monte Que también me han hecho Un robo Como yo no que sean Icy Que eran con los de Freddy Pippa Y esa gente aquí abajo Me han hecho un building También Y estaban clavados En ese monte Nosotros estaban Entonces ellos salen A comprar unos cigarros Y a capear un perico Para afuera ¿Sabes? Cuando salen a capear la vaina Ya la policía lo ve a ellos Entonces la policía lo que hace Que le cae atrás a ellos Y lo que hacen Que se meten para el monte Lo que hacen es que suelten un tiro Para arriba Los policías se empantan Se van Digo vamos a salir de aquí Y yo ya no es menor Digo vamos a salir de aquí Que esa gente lo van a empaquetar No pasó 15 minutos Mi loco Ese monte estaba Arrodillado entero De policía Entonces los tíbanos corriendo Y el fin iba tirando Tiro alante Al aire ¿Sabes? Y por esos tiros Le iban siguiendo Le iban siguiendo Le iban siguiendo Hasta que no arroparan A los tíban Le dieron más de 300 tiros Y yo me les salvé Porque me les metía Bajo de un tocón En un lobasal Me les metía bajo un tron O sea que ahí me quedé ¿Al para tuyo fue? Sí, al fin Ahí me quedé Acotado ahí En ese tronco ahí O sea que la policía Pasándome por arriba Yo metía bajo un tronco De esos de coco O sea tirado Y había Como un pocito Como un lodo Y ahí yo me les clavé Y ahí vi cuando me pasaron Así con el fin Por arriba ¿Sabes? Agarraba Y me han ganado La mochila Llevan todos los cuartos O sea yo lleno En evoluciones Por la espalda Para estar todo En el 3 Para acá Para Guaricano Para volver a mi coro Mira los muchachos No se puede hacer la vaina O sea que siempre El color te espera Porque no sabe Pero no sabe Lo que te va a pasar En el camino Porque eso es bueno Los cuartos Te esperan Para que tú le pongas La vaina Pero no sabe Lo que te va a pasar Por ahí Si te mataron Ah no Ah no Espérate Yo no sé de eso Yo tengo dos papas En el que te pagaba Para Guaricano Mierda loco Uh Pasé esto y esto Ya la policía Empezaba a zozobra uno ¿Sabes? Ya donde quiera Que me vean A mi me agarraban presos Me llevaban para prófugo Eso estaba Cuando eso era Para las cinco esquinas Para las cinco esquinas Yo duraba más presos Que suelto A mi me soltaban Duraba tres días presos Y me soltaban hoy Pero me agarraban Al otro día Ya que tengo 15 años Pero sigo estudiando todavía Me acuerdo yo Yo estudiaba en la escuela Aquí ahí En Guaricano Adentro Decido Bueno Yo me voy a enganchar El ejército mejor Porque todavía no estoy Fichando Yo estoy limpio Digo Me voy a enganchar El ejército Hablo con mi mamá Mi papá Digo Mira yo me voy a enganchar El ejército Pá Mi papá no lo creía Yo me voy a enganchar El ejército No Esto es lo que pasa Un delincuente No se va a enganchar El que quiere cuarto El país se lo mete de droga Yo me voy a enganchar Me acuerdo yo Mi mamá Siempre ha tenido Femí Yo estoy enganchar Digo Si yo me engancho Pá Voy y retiro los papeles De la escuela Me acuerdo yo Estaba en segundo De bachiller cuando es Yepá Voy al ejército allá Cuando voy allá Al ejército La fuerza armada Aquí en San Francisco Pá Que voy a enganchar Me dicen Que ya no hay cupo Para enganchar más a nadie Que ya la cuota está llena Pero yo quiero tener Esa promoción Porque a mí me gustaba A mí siempre me gustó La milicia Mire yo quiero tener Esa promoción Pá Cuando vengo de ella Para acá Me siento ahí Mi mamá De la abuela mía Que tiene un puerto de café Me da café ahí Lo motor Pá Me siento ahí Y ahí estoy Con la cabeza bajada Viene un cabo del ejército Que el murió Se llamaba Angomar Me dice A mí que es lo que tú tienes Muchacho Y yo digo No Que fui a engancharme A San Isidro Pero ya Ya la promoción Ya se acotó Ya tengo que esperar Para el otro año Cuando se acabe Te voy a meterme a la otra Me dice No Yo te voy a enganchar Y yo verdad Me dice Consígueme mil pesos Y mañana Espérame aquí A las seis de la mañana Que esto vengo a buscar Yo le di los mil pesos Al tipo Digo Tómalo mil pesos Y lo que quiere engancharme Yo voy a tirar la aventura Con él Le paso los mil pesos Al tipo El tipo se va El tipo lo jayo yo Cuando voy caminando Que me voy por mi casa Yo voy bebiendo robo En un colmado terciado Yo lo que maquino Mierda Loco El tipo Cuando me metió en el medio Con los mil pesos Pero no le di meter A coger para mi casa A las seis de la mañana Seguimos lo hice Yo tenía mi burto preparado Y todo mi vaina Para coger mi burto Y me senté ahí Y a esperar al tipo Y el peri Y el peri Y el tipo Nadie llega Pa' llega el tipo Y dice ¿Está preparado? Yo claro que estoy preparado Vámonos Súbete Pa' me llevo Un general Ahí en el residencial El Gómez Me llevo un general Pa' me llevo un general ¿Qué usted se va a hacer? Y bueno Yo hago lo que ustedes Me pongan a hacer Ah pues está bien Que entonces Le dice Vaya llévanlo allá A San Isidro A él Díganle que lo mandé Yo al general Molina Vamos ya tú sabes Vamos a un general Ya en el marcha atrás Pa' me llevan allá A San Isidro Yo hago allá A San Isidro Ah mira Este muchacho Lo mandó el general Molina Me acuerdo yo Nos recibió un coronel Se me va a tapar esa viñón Mira lo mandó Ese muchacho Lo mandó el general Molina Díganle que yo cuándo Ah está bien Todos los papeles que yo llevé O sea todos los requisitos Que yo te pida Agarran dos papeles Pa' Fuu Lo tiran al aire Te van a coger la cédula Pa' tiranlo ahí Vétemelo en aquella fila Ese muchacho Pa' yo digo Bueno me mandó un general Díganle que la vaina Me va a ir suave Suave Pa' el general Llega un camión Pa' cuando llegue el general Ah muchacho yo mandé Ah si está ahí Está bien Ya lo tienen ahí en la fila Me llevan transformado Cuando le da arranca Muchachos Ya ahí Porque me han mandado Pa' por recomendación Habemos Cuarenta Cuarenta más Que me han mandado Cuarenta miembros Por recomendación Vamos pa' Cuando se ve el general El padre Dice Todo el mundo Con el bulto en la cabeza O sea Yo vivo vestido de blanco Entero Me pongo mi bulto en la cabeza Pa' no meten Por una laguna Cuando me paran Afuera de la laguna Dice Bueno Todo el mundo Para la laguna O sea Una laguna Nada más de lodo Pa' yo Pero se guarda Me meto En la laguna Está todo Ya ahí Pa' Ven No cogen el nombre Pa' Penetro el ejército Yo estoy dentro del ejército Ya como A los cuatro meses Está en el ejército Viene un panameño Que son tu hermano El hermano Canela Me dice a mi Fue Que lo que Hay un billing Aquí adentro Dime Cuál es que lo que Cual es el billing Me dice Que lo que Yo tengo un fusil clavado Mierda loco ¿Tú tienes un fusil clavado? Dice Si que lo que Vamos a sacar Pa' U Está todo Déjalo ahí Donde está U Lo vamos a sacar Pa' Ya hay uno Pa' Después volvemos Pa' Y mangamos Otro más Y lo ponemos ahí Después vienen Dos tipos más Uno llamaba Corporán Corporán Y otro Llamaban Roja Fer La computadora Y cada uno Sacan uno y uno El usado Y viene un tema Llamiento cable Saca uno Y hay cinco fusiles Fuera del ejército Está bien Pa' U Lo sacamos Pa' Penetramos los fusiles Pa' Los sacamos en bulto Pa' Lo tenemos ya aquí en Guaricano Tenemos dos aquí en Guaricano Los otros dos Y los otros se los llevan Pa' allá Pa' su sitio donde yo vivía Todo pa' Cuando llega la marcha Un 27 febrero del 2000 Del 2004 Me acuerdo Yo iba a una marchada Al malecón Me dice En la madrugada Nosotros levantamos A las 4 de la mañana Y dice En la 4 de la mañana Oye que lo que Yo tengo que llevar Uno de esos nuevos Los fusiles nuevos Que me han llegado El material bélico En el 2016 Y yo no te lleve eso Porque si te llevas eso Le van a llegar A los otros Pero los otros no Los otros fusiles Nosotros llevamos Haciendo un depósito muerto Que hay No hay muchas armas desarmadas Muchos fusiles desarmadas Entonces uno se llevaba una pieza Mangaba la otra Y mangaba la otra Y lo armando Y lo armando Entonces esa gente Para llegar ya eso Tiene que ser ya El fin del mundo Y no te lleven nada de eso Te lo van a llegar Le van a llegar por eso Pa' No se llevo de mi pa' Manga la banda En el M16 Manga el uno Y el otro manda a otro Fuu pa' Nosotros vamos por el malecón A marchar Cuando venimos allá Pa' Para que entreguen las armas Para que entreguen las armas Para que entreguenlas para atrás Pa' Yo voy entonces Me despojo de la mía Me despojo de la de él Pa' Pero son conteos Que llevan con una constancia De un S4 Pa' Cuando le dan el conteo Pa' El conteo no da La vaina no le da Mira por aquí Faltan el M16 Dice el S4 Un capitán del S4 Aquí faltan el M16 Uy Empiezan y buscan Y buscan Y buscan Y buscan Y no la encuentran Pues ya nosotros sabemos Que la vaina está enclavada Que van para Guaricano Está todo Pa' Después dice el S4 Dice Ah ya la mangamos la vaina Dice el S4 Ya mangamos ya Aparece el M16 Sin aparecer nada Sabe Dándole rienda suelta Pa' el que la tiene Ya sepa Dice que ya Dice que se quedó todo ahí Yo le digo A Canela Digo yo Mira Mira Eso va a traer problemas Dice yo Eso va a traer problemas Tú vas a ver A esa gente Eso no apareció nada O sea que no está Está clavada aquí Se te lo han hallado O nadie Dice que lo han hallado Para darle paño tibio Porque habemos Casi mil hombres Y yo no voy a empezar A investigar a los mil hombres Que todo el mundo Va a estar negado Dice yo Eso va a traer problemas Está bien Con lo yo Para no dar libertad Vamos a dar dos días Aparta Y le dice Para acá Para Guaricano Con lo yo Vende una A cambio Le dan 20 gramos Perico Le dan 50 mil pesos Y un revólver Yo le digo Vamos a mandar el revólver Y dame un par de pesos Le dejo la droga Aquí ya tengo una droga Está todo Estamos aquí Le mandamos una Y la M16 Agarramos la No Metemos para acá Para el monte A probarla Con un cargador Tan 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 Mierda la vaina no para Y ellos lo que están También quedamos con la vaina También ya Porque yo veo que la vaina Responde Mierda está todo Vuelvemos para San Isidro Nos juntamos allá Veo que se tira el G2 Lo hermano Canela Oye el G2 Ya vemos mil hombres Lo hermano Canela Ahí yo lo puedo investigarlo Se lo llevan Se lo llevan Yo estoy en par Yo estoy haciendo un monte Yo mierda loco Digo yo algo hay Porque ya vemos tantos hombres Porque se llevan el G2 Y uno de ellos sabe de la vaina Que es lo que se está moviendo Se lo llevan a ellos Ya para que ellos ven con los ojos Wow Como que le den Como que le den un Calmantico allá Me ven los ojos Wow Le pregunto yo Que es lo que mi loco Que fue lo que pasó allá Me dice No no pasó nada Saben que nos llevan para investigarnos Por la vaina de los fusiles Pero tú sabes que Dime Ya a San Isidro no le van a llegar a nadie Claro que ya le van a llegar a mi loco Porque a poco te llevan a ti Porque no se llevan a otro Porque te llevan a ti Porque tú sabes que tú tienes la vaina también Se la minó Tranquilo Está todo bien Nos graduamos La graduación Para nos trasladan A él si le van a llevar Para el cuerpo ayudante De traslado A mí Porque ahí hacen un listado A mí me van a mandar para Contanza Para esto va a estar en la cazadora De Contanza Es un curso para allá para la loma Me voy yo para mi loma Me monté en mi camión Y me voy yo para Contanza Cuando yo voy a Contanza Que va a entrar en camiones Me llevo a Contanza Que yo me le monto del camión Al mí me lo que se ve allá Es a él Que se monta de un camión Digo yo Mi loco Que lo que es que tú buscas aquí Mi loco Me dice No mi loco La vuelta no se me dio Me mandaron para acá también Mierda loco Digo para acá te mandaron Para monitorearnos de allá Nosotros aquí A nosotros juntos Pero estoy diciendo yo a él Digo mi loco A gente nos va a empuñar Como quiera Yo perteneco a la C compañía Él pertenece a la A La C compañía iba para un curso A durar 45 días la loma Ahí me mandan para la loma A mí Ayer a la loma yo tengo ya Una semana A la semana de la noche Me bajan para la fortaleza A correr Cuando yo voy a la fortaleza A correr Yo pregunto ya Porque no lo veo a Emín Digo yo Oye Emín Usted no lo han visto Me dicen No Emín estaba preso en la cárcel Lo metieron preso en la cárcel Y se lo llevan de otro lado Digo para la capital Yo lo que digo Venga aquí que el traslado es Ese mi loco Digo preso Digo para otro lado Digo que lo meten preso Y ellos di mierda Ya empuñan en Emín Ya yo estoy esperando los míos Está todo cojo para la loma De nuevo Yo tengo que ponerle Es el tapa Yo voy a acertar Yo en una loma Metido en el tobandera Y yo no como Yo voy a acertar Está todo cojo para mi loma A los tres días A mí lo que yo voy a salir Con otro que viene aterrizando Y el corazón me hizo así Tan, 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 tan Ya digo Ya vienen por mí Oye Dígame yo supe ya Vienen por mí esa gente Pa' se monta un coronel Son animales Un coronel así grandote Del G2 Con una carpeta en la mano Dice Pa' para el carpeta De la compañía mía Yo te metí En una casita de campaña Que se hace Pa' yo te voy adentro De clavar Pa' allá lo la vainita Pa' viene el capítulo Viene el coronel Hablando con el capitán Dice Núñez María Consígamelo O sea yo yo estoy temblando Y adentro Está haciendo frío Estoy temblando Sabe Va que el frío Pa' lo que agarro pa' Tengo pa' de cigarros en la bota Pa' saco los cigarros Los prengo los dos juntos Me pongo a fumar Los dos cigarros juntos Pa' y me están boceando Núñez María Núñez María Pa' yo adentro Fumándome los cigarros Pa' de repente pasa Como que estaba durmiendo Yo ¿qué pasó? Soy el que crea una Como usted aquí Pa' sabe que pa' Me presentan El coronel ¿Qué pasó con él? Usted es niña María Sí Usted crece en el suelo Sí ¿Qué usted hizo? Dice Yo no he hecho nada Usted no he hecho nada ¿Está seguro? Dice No, yo no he hecho nada ¿Está seguro que usted no he hecho nada? Dice No, yo no he hecho nada Me dice Póngame la leposa Y cabrón con la leposa Usted no he hecho nada Dice No he hecho nada Pa' y me agarra ¿Sabes? Va y me dio un atrayón En el piso Con tu leposa ¿Qué usted hizo? Dice No, que yo no he hecho nada Pa' que me pone el pie O sea, un poco ¿Usted qué usted hizo? Dice Que no he hecho nada O sea, ¿Usted no he hecho nada? Tranquilo Que usted va a hablar entonces Vamos a bajar para la fortaleza Pa' me montan en el helicóptero Pa' me bajan para la fortaleza Estaba en la fortaleza Pa' me meten para la cárcel Estoy dentro de la cárcel Ahí llega el otro coronel del G2 Dice A mi Noye María Dice Aquí señor Ah, no Que usted lo mandaron a buscar Que tiene que presentarse Allí en el G2 A un caso Dice Que hay Yo no sé lo que es Pero usted lo mandan a buscar Para un caso Usted sabe que son cosas de rutina A veces Cosas que pasan Pero si usted no ha hecho nada Usted viene para acá de nuevo Pero yo estoy claro Ya que me voy a quedar allá Yo le digo No, tranquilo Tanto, vámonos Me bajan para Para la fuerza armada Para sacar la fuerza armada Me sentan en un banco Ahí pide yo y sentado Mierda Pa' yo lo que me pasa Es un sabe Ese moreno Un teniente O sea, con un chucho en la mano Cuando me pasa por el lado así Se queda mirándome así Y sabe Soy ese tipo sudado Pa' dame para Cuando me mira así Con esa cara en demonias así Que yo lo miro Pa' yo lo que le toco en la mirada Que mierda Me dice a mí Este es florental Sí Hablamos ahora Lo que me dice Pa' se mete para el cuarto Allá tienen Los otros te lo tienen allá Tú sabes Lateándolo Pa' llegué el turno Me meten a mí Un cuarto aparte Pa' me cierran ahí Pa' me sienten Siéntese ahí Pa' me sienten Me dice Hábleme de los fusiles Yo pero de cuáles fusiles Yo le voy a hablar Oiga, oiga, oiga Hábleme de los fusiles Ahora Antes de Hable ahora Yo pero de cuáles fusiles Yo le voy a hablar ¿A usted no va a hablar? Espóselo O sea, me ponen una esposa Pa' me guindan en un tubo Cuando me guindan en ese tubo O sea, que ese tubo empezó Como un chucho Fuá Fuá Por el espalde Yo hablo de los fusiles Yo no sé de fusiles Ahí duramos tres días Conmigo guindavia Tú sabes Sin darme agua Sin dejarme orinar Sin ir al baño Sin nada Guindagua Ahí los fusiles Ya cuando yo ven ya Que ya en verdad Ya yo no puedo más Pa' me sueltan Me dice a mí ¿Tú no hablas de los fusiles? No, que yo no sé de fusiles Dice a mí Entonces Véngame para contar Que te sabe Fue ahí Me traen de una habitación Para la otra O sea, para acá Ya están los tres Tus penes Sentados así Arriba Arriba De una mesa Los tienes a los tres así Dígale a él Que lo que él sabe O no sabe Los tres Sí Ya tú sabes Yo que vengo de coger Todo ese golpe Yo iba a saber Hablo temprano Que aguantate todo ese golpe Todo ese golpe Oye Sí, él sabe Ya tú sabes Yo apaleado Y ya tú sabes Vuelto de satre Y a mí lo que me dio Fue para brincar arriba Le brinqué arriba A los tres Tú sabes Entonces me vienen Con un chucho Tú sabes Que me hizo una zanja En la espalda O sea, el coronel Me dio con un chucho Así Fua Cuando me dio Tú sabes Habla el policial Y bueno Ya vamos a hablar Porque ya Donde era el chibateo Ya vamos a hablar Claro El policial Y bueno El policial Se lo robó Él Digo no Él se lo robó Habla la verdad Sí Pero tú estabas También Está todo Para allá Y yo Digo que Vamos a recuperar Que si o qué Está todo Vamos a recuperar Para metimos Aguales Me acuerdo yo Un tipo Llamaba a David El cojo Ahí había comprado Un fal Nosotros eran Cinco fal Y dos me dieciséis Entonces David El copa Le manda El género Le manda un mensaje Al que entregue El fal Si él quiere Como por la vía Que él quiera Y es lo que dice Que lo vayan A buscar ellos Ellos dicen No, vengan ustedes A buscar Si ustedes lo quieren Para que se lo ganen Entonces ellos Vayan a ganárselo Lo mataron Al tipo Ya tú sabes Aquí había uno Aquí en Guaricano Porque no había uno Nosotros logramos Comunicarnos Porque allá Dejaban de visitar uno Lo tenía un tipo En control Que se llamaba Gaby Que murió No lo voy a poner arriba Pa, mira Dile a Gaby Que la vaina Van para allá Van por él Hoy Dile que lo tire en la calle Que van por él Hoy O sea, Gaby lo quiso Porque lo meten en un saco Cuando lo soltó en el control En pleno Cuando se quedan en control De gente Como se soltó en el control En el control Lo quedó un arma El control se vació La guagua Y todo el mundo Se fugó De ahí No hay una vaina de guerra Mi loco Pa, nosotros llegamos Pa, pa Me acuerdo Ellos nos llevaban En pantalon Ellos no nos cargaban En pantaloncillo Con un chaleco antibalas Lo que traían Dirás Que son un chaleco antibalas Doble Que te llegan aquí A las rodillas O sea, que pesan casi 200 libras Y un suplemento en la cabeza Y en pantaloncillo Y de calcio Pa, nos traen un saco De una vez que se les monta Un aparataje Que ven a la madre De guagua Pa, mira Pa, mangar la vaina Pa, lo tiran en la guagua Está todo Ahí en la cuarenta Se va a colar Un M16 A un capo De eso duro De allá abajo Pa, le mandan un mandado Fulano Que entregue la vaina El tipo de No, que yo no tengo eso Que esa gente no me lo vendían a mí Que si yo qué Sabemos que él la tiene Yahu Está todo el tipo Llegan a coincidencia O sea, que esa gente Llegan a todo El EG2 Le llega la coincidencia Que él es familia De un policía reconocido Ahí abajo De uno de los comandantes O sea, de los tigres De esos tigres De los tigres en el policía Pa Y agarran pa Y los que mandan El policía preso Venga acá usted Para llevar más Ellos lo tienen allá En el EG2 con nosotros Le dicen Oye, que lo que le vamos A dar 24 horas Para que usted tenga Que el fusil es usted mismo Lo tiene fulano de tal Que es familia suya Usted lo va a entregar 24 horas Tiene, váyase El policía se va pa Pero el tipo Está negado Hasta con el primo Que el policía Está negado Con él para entregarle La vaina Está bien el EG2 Papá Una orden presidencial Tú sabes Una vaina Le metieron a la 42 Sabes Caputillo El ejército entero Le metió a la marina El ejército Y la fuerza aérea Y toda la vaina Por el aire Por el agua Y por todos los lados Pa, mangaron Otro me dice Que no era esa Que estaban buscando Oye Mangan otra Que no es la que nosotros La que tiene el tipo Que estaban buscando Mangan otra Que habían vendido Hace mucho Ya, ya Sabes Esa no es la manga Oye El tipo Se ven para Quítanle la vaina Bueno Pa Y decide entregada Cuando me entregaron Esa vaina Le metieron Y son todas negras Y ese tipo Esa la que mandaban Para bonad Y aniquilados Sabes Una vaina Era lindísimo Sabes Ahí para entregar Tienen esos fusiles Eran siete Para los Corporan Corporan Tenía uno Allá En San Luis Se lo entregó Una Que tiene una maricona En los minas Eso lo entregó Y uno que tenía La computadora También para los recuperar Yo tengo un revólver Yo no voy a buscar revólver Y ya ese revólver Ya yo lo voy Ya lo voy a despatar Para otro sitio También venían Entra esa vez el revólver Que pensaban A la pata Todo Ahí ellos Pa Nos meten a la calza Ahí yo lo que estoy Ya tú sabes Yo lo que estoy desbloqueado Por los tigres Que me meten en el medio Pa Pues yo deciden Soltarme a mi Descargarme a mi Pero un día Un compañero mío Cuando me decían En Harley Semiforio Yo te voy a soltar A ti Pero a Harley Yo lo voy a hundir Pero a Harley No es tan culpable Porque a Harley Lo que buscó Fue un cargador Y una vaina Tocó un par de pesos Y un par de balas Y el revólver Era de nosotros Entonces yo querían Hundirlo a él Pero sacarme a mi Y yo le dije No pues ustedes Hunden a Harley Me están hundiendo a mi Porque a Harley No se va a quedar A preso Harley Si tú le hunden a él Pues un día a mi también Entonces tienen que Sacármelo a los dos Entonces yo siento Todos los vamos a descargar Los dos Me acuerdo yo Nosotros Todos los guardias Que llegaban allá Porque nosotros Estaban presos En artillería En el túnel Una cárcel En el túnel Que eso es bajo la tierra Eso es Esos modelos De Juanos Trujillo Una cárcel subterránea Bajo la tierra Que ahí nada más Tú no ves nada Que dame tierra Y ahí tú pasas La semana entera Allá abajo Con unos mosquitos Unos zancudos O sea de tal tamaño Ahí metían gente Del G2 preso O sea que eso Es una cárcel paralitado Tú es que de esa gente Bajo hay preso ahí O sea hay muchos palomos Que nos daban golpes Ya Cuando estaban los presos Que eran del G2 Se olvidaron Que se iban a tomar Nosotros en esa cárcel Y llegaban allá Se les partían los brazos ¿Sabes? Unos ruideros Con esa gente Que ya todo el guardia No quería caer preso ahí Cuando estábamos ahí O sea el cuco era Lo cual le decían Lo vamos a mandar Para la gente a los fusiles O sea nosotros Ya el control Lo tenemos nosotros Allá adentro Y el sonido Lo tenemos nosotros En el ejército Tú sabes Primera vez Hace una avena así Tan grande Esa bonitura En el ejército Y una gente Recién enganchado Ahí me acuerdo Yo llegué a un muchacho De León Se llamaba Un raso Él era del G2 También Yo nunca lo vi Haciendo palomería Allá en el G2 Nunca yo No lo vi Porque le dio golpe a uno Y una vez Incluso yo le dije A él me loco a uno Nos lo tienen amarrado Una vez Uno tú Pues yo me lo quedaba Un vaso de agua Uy El tipo fue y lo buscó Para la neverita Nos dio el agua Pues le ponen una neverita Hacia frente a uno Con los vasos Ahí todo el mundo bebé Y tú amarrado Es para que Para que tú te de ley Para que tú veas Todo el mundo bebiendo agua Y tú no Y el tipo dijo Yo le voy a dar un chingado ¿Sabes que te vas a traer problemas? Y el pai nos dio a Cayó preso allá Cuando está allá Un palo Los muchachos que están allá Me dicen No fuera Vamos a meterle manos A ese tipo Que tú sabes Digo No mi loco Yo le he enbandado a él O sea que no fue el palón Estaba toda la banda Yo le dije Yo le busco yo un colchón Yo le dije Manga este colchón Ponte ahí duro Yo tenía una alcamilla Yo tenía una alcamata O dos plantas Yo tenía uno Y le di un colchón Yo tenía tres colchones Y el pai le pasó uno Pues me siento con él Habla ahí de la noche Digo no hermano mío Me dice Mira explícame tu caso Lo que pasa Yo no mi loco Mira esto pasó así 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 No te emblocraba Pero estos muchachos Me quieren descargar Ve yo están por descargar Pues yo no sé yo cómo hacerlo Me toca la casualidad Que el muchacho Hijo del coronel Del jueves de intrusión Que me va a pasar causa A mí Me dice el niño Pero es mi papá Que te va a pasar la causa a ti Digo como Si yo no Tú estás relajando Mira lo que Tú lo que te siento Esto es para salir del paso Para que uno no te vea Acá dentro Para tú salir del paso Me dice No mi loco A mí mañana Mi papá viene para acá Mañana a buscarme Me va a hacer esta mañana Tú verás que mi papá Ya que te lo voy a presentar Mi papá es el jueves de intrusión De aquí Mi papá es el jueves Que me va a pasar causa a mí Digo no relaj Me dice Si tú vas a ver la mañana Tranquilo Ya me acuerdas Tranquilo Que vamos a hablar con mi papá Al otro día Me acuerdas a las 7 de la mañana Llegó ese turpén Un mayor Fue la noche de tarde León Papá Papá pídeme estoy aquí Con ese mayor Era mayor Con todos esos ribetes Después de leer Papá va con su papá Papá yo me levanto Papá estoy atrás de él Ahí Están hablando No papá No yo vine a buscarte Papá Una vez viene el llavero Papá pide la puerta Para sacar Mira papá Yo le quise una cosa Mira este muchacho Es de la gente De la vaina de los fusiles Que se yo qué Pero que a él Lo van a descargar Y él quiere hacer Negocio Vale verdad Está bien Yo lo mando a buscar ahora Me han trancado ahí Para ir mierda Uhhh Como a la única Y pido la telepa Me manda a buscar Me llevan para allá Para el juzgado Me siento ahí con él Hablar Dime ¿Qué es lo que pasa? Yo te pongo Tú eres Tú eres Tú sabes Yo lo que quiero Es que usted me ayude Me dice a mí Oye Yo te voy a quitar 60 mil pesos Para eso Estoy hablando del 2005 60 mil pesos También en un menudo Yo lo tenía Pero nosotros Había unos picados Heavy en la calle Con esas armas Y me la conocí Va a buscar Un jalopego Y vaina Está todo para Vamos a bregar Para llamar a mi mamá Dime Digo Doña Trae que haga 60 mil pesos Para hoy mismo Y yo se lo guardo hoy mismo Espéralo ahí Porque el juego de intrusión Está ahí en artillería Ahí en el polvorín Y yo vivo aquí mismo Eso a 15 minutos Me mataba allá Ahí me llevo con los cuartos Yo mira los cuartos Ahí para lo entregué Yo mira los cuartos Ahí lo entregué Todo Míralo A nosotros Lo pasaban causa En tres días Dice mi hijo Yo creo que yo voy a hacer Porque yo no me puedo Mucho en esto Yo te voy a poner A la hija mía de abogada Para la hija mía Hacer que pelee Tu caso tuyo Pero yo soy el juez Yo te voy a chancear Te llegaste Y yo te voy a chancear Claro Está bien Cuando Llegué el día Pago esta mañana O sea que vienen Con toda esa prueba Del G2 O sea eso huele Con toda esa fusila Esa en la mano Y eso lleno de gente De cámara El diablo Tú sabes Con siete armas de guerra Uno fusila así De ese tamaño O sea que pongo Un huevo así De ese tamaño Me lo ponen ahí Todo parado O sea tú el que está Y mierda Pero una revolución Que van a hacer esta gente Pero me empiezo A ver que uno Vendelo Para llegar el juez Papá Y lo que hace Es que me descarga Se nota va a ser descargado Pero le vamos a dar una baja Por mala conducta Vamos a poner a ver Se me hubo En la mano Pues yo lo que quiero salir Me da el paso Yo creo que salir Me da la baja zapatana Porque están hablando De que de 20 años De 15 años Yo lo que quiero salir Me da la nota Cuidadoso Fuerte O sea Ya dentro de la casa Yo salía así normal Como yo estoy Cuando yo pregunto Que lo que me dicen No te tienen que presentarse A tu fortaleza De nuevo Y yo como Si te tienen que Se pagar tu fortaleza Que usted no lo ha cancelado Y yo no relaje Me dice No pasa a cobrar Y va a irse Para su fortaleza O sea yo pasé Para buscar mi cheque Para lo cambié En el banco Ahí de reserva Para ir a coger Para contarse O sea la mitad De que llegué allá Tú sabes Todo el mundo Era como que había un fantasma O sea una gente Que viene de un libro Ya tú sabes Y todo el mundo empara Los tenientes Todo el mundo empara conmigo Llegué Estuve para mi cuartel Me acorté un rato Me levanté Siguiendo el mar Haciendo mi servicio normal Después Al mes y pico Vamos Llegó esa baja O sea yo sin ni uno Allí encontré Ni para el pasaje Yo me fui de aquí Nada más con el pasaje Porque ya yo lo conseguía Ni para venir para acá O sea yo me fui nada más Con el pasaje De aquí para allá Y ese mismo día Me llegó la baja O sea una baja Mi loco Que eso ni a un animal Se le da Pues yo no Tanto mi loco Cancelo Porque yo sabía Ya que el pan amigo Se iba a morir Porque el pan amigo Que no cancelaron A los tres días murió Nos cancelaron hoy Y duró uno Dos y tres Y murió A él ¿Y por qué murió? Bueno A él Parece que le dieron unos golpes Le dieron un golpe mal dado Por aquí por el cerebro O algo Porque él tenía como una válvula tapada Porque él empezó el cocote a doblarsele A doblarsele A doblarsele A doblarsele A doblarsele A hasta que se le quedó doblado Y se puso seco Como un bacalao Entonces la familia lo que pensaba Era una brujera que le hubieran echado Y buscando brujos Y el diache Al fin del cabo Era una válvula tapada Al fin del pali Venga Ven padre Fue a ver Me dice que le dolía mucho Aquí atrás O sea venga Cuidado A ti te den un golpe por ahí Me dice No Para mí no me dieron por ahí Que se yo Que digo Pero mira Algo te hicieron Mi loco Oye Al fin del pali Y él muere Está bien A mí me cancelan Me salgo del ejército Ahí viene la pelea Y huele más fuerte Cuando salgo del ejército Agajo y conozco ahí Al difunto William Tú sabes Penetro la banda de William Penetro con William Primero era como trabajador de William En la construcción Trabajando en la construcción Porque era maestro Constructor de todo Él te hacía una casa Y te alambraba con toda la vaina Pero en la calle Era un psicópata Un asesino a suerte ¿A qué se dedicaba William En la calle? Callejeramente Callejeramente William se dedicaba A la venta de la droga Pero también Como la venta de la droga También era maestro Constructor Él trabajaba En la brigada Y William se llamaba La brigada del diablo Y mataba a la gente Y también Un asesino a suerte Ya tú sabes Yo entonces con William Como trabajando Me acuerdo yo Que ese día Que yo conocí A William Lo conozco Por el difunto Eddie Yo bajo por el barrancón Me junto con Eddie Ahí Eddie y yo Estamos juntos Ahí me acuerdo Estaba el difunto Eddie El difunto Juanito De ahí pa' Llega William Ahí en que lo que Yo lo había visto Hace mucho de vida Pero no había tratado con él Porque el tipo era Difícil de llegar Porque el tipo era Demasiado Demasiado sonado Y nadie le quería llegar Y que ese tipo así Si tú no era de él Tú no llegabas Me acuerdo yo Yo estoy ahí con él Y él me dice Que yo necesito una gente Para que se vaya conmigo Para trabajar Porque él tiene una casa En Boca Chica Se necesita una gente Para que vaya conmigo Para trabajar Para Boca Chica Y yo Ah pues yo me voy contigo Y luego que nos pegamos Del tipo Porque el tipo Que tiene la vaina Y yo me voy contigo Me dice A botar todo Entonces Pues prepara Que nos vamos mañana A las 6 de la mañana Para Paco Con él Para Boca Chica Allá duramos 5 días La casa de él Allá yo hice mis relaciones Con él Ya yo estoy pegado con él Ya yo ando con él De un ideo Ya él soltó a todo el mundo A mandar conmigo Sabe Ahí empezaron excesivamente Acá me llegó a la calle Él volvió Yo no me voy a coger El punto de droga Por lo que yo Paco en Guaricano Tuvo muchos conflictos Mucha vaina Tú sabes Porque le tenía Mucha gente Que le tenía mucha vaina A él Porque el tipo Era una fiera Y temida de la guerra Y como fuerte Y querido en la paz Si él estaba en guerra contigo Era guerra Si yo estaba en paz Con él Era paz contigo Pues yo estaba en paz En guerra con él No olvídate de eso Que tú te vas a venir Y para acá Para tu casa Acotarte Y de que él Sabes acotarte No mentira Él venía por ti Y yo como Él dice Ah no fulano está allí Él iba por ti allá Me acuerdo yo Cuando eso Paco se retira Me acuerdo Se retira Y se va Se va a recibir Para bocachica Porque el diablo Siempre persigue al tigre Oye el diablo Siempre persigue a los tigre Yo no sé Que viene Él se va A retirarse Él se va Por un tiempo Retirado La mamá De él La mamá está en Nueva York Él estaba en Nueva York Duró muchos años en Nueva York Tiene una casa grandísima Él se va para su casa Para allá Pero al llegar Allá se alea Con una gente Que tiene un punto de droga Porque el tipo Tiene como una mierda Para vender la droga Ese tipo Cogía un punto de droga Donde no había nada Donde iban dos cótomos Y a la semana Venían doscientos cótomos Donde él estaba Porque él tenía como sangre Para eso Porque yo Para coger el punto de allá De bocachica El tipo llaman santo Para el tipo se lea con él Se pone a vender droga Estaba todo Estaba ahí Me acuerdo yo Yo iba y venía Iba y venía De allá para acá A ver Yo para donde está Y cuando dice Un fin de semana Dame por bocachica Dame una nota Para allá Para mí iba para allá Allá era a todo costo Allá yo no ponía un peso Era con todo pago Y droga para leer La casa de él Y venía Después me acuerdo yo Él se va a vender droga Para un sitio Que le llaman Monteadentro Pero el sitio Se va a vender droga De Monteadentro Hay otro que estamos para atrás Que sabe del bloque Se llama Felipe Para no Que si yo que Que ese punto Yo no lo quiero ahí Porque si yo que Que si yo cuán Pero el capo duro Es un huevón Uno de San José de la Seiga Que ese era un palomo Ese era el que Le daba a la infelice Además Estuve apartiéndolo La gente del punto Por un ching de droga Una vaina Apartiéndolo Se había humillando a la gente Estaba a topa Me acuerdo yo Willa me llama Baja para acá Ven para que Nos le tiramos A Felipe Aquí atrás Hacen una misión Me manda a buscar Con el hermano De él Con Lili Tiene un carrito Cogemos para allá Llegamos allá Willa me pasa Una pistola De la toma Oye yo El infunto chinado Y uno que matan Aquí en Cuarricano Andas con una doce Y Willa anda con otra pistola Vamos para allá Vamos tirando la llama Ahora mismo al punto A Felipe Cogemos para allá Cuando llegamos allá Cuando llegamos allá Fuimos allá Oye aquel lo que Sabe Willa me habla Yo estoy callado Se ha parado Mirando Porque el tipo También tiene un poder El tipo tiene Sacos de coritas Y tanto ahí Pero el infunto Willa no andaba en eso Ahí está parado Oye Mira nosotros vamos a abrir Un punto ahí Estamos un poco Retirados Oye Oye lo que vamos a hacer No te metas con mi costo Yo no me meto con lo tuyo Y vamos a vivir feliz O si no Plomo lo que hay ¿Qué tú decís? A ver Si podemos caer Para yo que hago Para que en paquete De una vez Para que estoy ahí mirando El chino ahorita Tiene la copeta en la mano Para que se quede mirando También el chino A ver una par También es poca chica Y el chino Dice el no Tato entonces Ábranse ahí Vamos a hacerlo así Usted no se metan con mi gente Yo no me meto con la que usted Willa se abrió Con el tal José Lacell Se abre Me acuerdo yo Yo había tenido un problema Aquí en Guaricano Que Santero me dio Un Un santo mal dado Que se fue por el error De mi vida ¿Cómo mal dado? Oh claro Me dio un santo Mira hasta el fin de hoy Mira como yo estoy Me dio un billet Tú sabes Santero lo que quería buscar ¿Qué pasó en esa vuelta? Oh El santo Me acuerdo yo A un tipo Le llaman Samuel Que está muerto Me llaman real Yo siempre estaba sentado Una distribuidora De De pollo y vaina Se viene y me dicen a mí Que en esa distribuidora Hay Doscientos mil pesos En efectivo Y ahí moven Doscientos Trescientos Cuatrocientos O sea Me llenan la mente De vaina Y la vaina está cómoda Y yo voy Y veo la vaina Y está cómoda Yo voy Bueno me dicen Que el dueño Esa capitán De la policía Hermano De coronel De homicidio De prófugo O sea Tú sabes Yo vine Para irse la vuelta Dago la vuelta Nosotros tiramos Cuando empuñamos Todo Que yo hago así Que salgo afuera Te miro para arriba Y ya vienen La gente prófugo Viene el chino Viene Caracoltaza Bala Un co O sea Cuando montamos en moto Rápido Andamos tres Nos montamos rápido En moto Y digo Dale dale Que vienen a traer nosotros O sea Nosotros andamos Con un cubo de moneda Yo lo que hago Es para devadirlo Estamos en una calle En tantos Muchos vehículos Mucha gente parada Yo lo que Lo que hago Así que suelto la moneda Claro En el piso Suá Entonces ahí sale la gente Se metió en medio Y se pudo frenar la guagua Y los vecinos se pudieron frenar Nosotros le dimos Pa pa Cogimos una calle Pa pa Y nos metemos Pa Y entramos Pa Y entramos para los barrancones Y yo clavo el motor Para la gente Para clavo el motor Y en el puncito Nos estamos ahí sacando Y sacamos papel Y sacamos papel Y sacamos papel Y no salió nada de cuarto Y yo digo Mierda loco Que maldito bobo Por favor O loco así Que ya yo me desespero Pásame el pulpo El chico Y cae la funda Cuando llevo ese fundón Así lo que va primero En la popularidad De dos mil arriba Digo Mierda loco esta funda Está ligada Cuando abro Cuarenta mil pesos Lo que había en la funda Y luego en pie La policía está buscando No haya gente Oye Nosotros contando el dinero Y la policía Rega en el barrio Y nosotros trancamos En la casa Mierda Pa Cuando la policía se va Pa Nos repartimos el dinero Porque yo lo que toqué Fue como diez mil pesos De eso Porque era tanta gente Que había Que sabe Pero Andy Y Andy Y esto Y yo lo que toqué Fue como diez mil pesos Empuñan un carajito El mano De uno que andaba conmigo Lo empuñan a él Pa Lo que dice él No, no fui yo Fue el hermano mío Y el Fori Y uno que dice En Heidi Ya tú sabes Y ahí nos tiró pa'lante Ahí empezó Una persecución Una persecución Atrás de mí Esas veces duraron Atrás de mí Cinco años Con el yo Hasta el mismo El mismo El mismo El mismo Se me tiraba Me bajaba a buscar Con una ocasión Lo que tú y yo Ya discutí Con la mujer mía Se ha armado Y le digo yo A una persona Mira, lo que huelan Esa pitola Porque yo Tengo una mente tan mala Que prefiero Cuando me le doy Un tiro a esta mujer Y huelan Me siento Bueno, me siento Donde mismo Me bailan a mí Pero después me bailan A la par de mí Me bailan en el palo Como a los dos años Después de eso Me siento ahí pa'lante Toda la cabeza Así a bajar Pero vienen muchachos Que en ese tiempo Estaba en su siniso Llamaba a mí Ese llamaba a mí Pa'lante me sienta al lado Me está hablando De un Billy Pues yo estoy lejos Yo lo que estoy pensando La discusión que tengo Al amor Mía Tengo la cabeza así a bajar Pa'lante yo Ese motor que viene bajando No me quedo ahí Porque a mí El que lo ve Me dice Tengo que paro la cabeza Ya lo tengo casi Casi a tres metros Pa'lante una vez Jala Pero yo estoy cerca En un callejón Según día Yo así que me paro Pla, pla, pla Yo le doblé en el callejón Pa'lante y me le fui Se di la vuelta Se mandé a buscar la pistola mía Digo, buscame la hierro Mío Vete Pues si él se va a matar Si él me quiere matar No va a matar los dos juntos Se mandé a buscar la pistola A mí Y bajé de nuevo Pa'lante yo vine bajando Una vez así la calle Yo me le paré en el medio de la calle Clan, clan Digo, ven baja ahora Ven, dale ahora Eso sí, no te pudo No te pudo Y se fue Entonces ahí empezó Ya todo lo que se hacía allá abajo Me lo pegaban a mí Todos los robos que se hacía allá abajo Me lo pegaban a mí Todas las vainas Pa'lante yo Me fui para Andecuilán de nuevo Cojo para allá Andecuilán Pa'lante yo Coño, Guila, loco Tengo bobo Yo en Guaricano A ver, tío Vamos a botar todo el caído aquí Entonces empezamos a trabajar Con el José Lacerba Estamos ahí con José Lacerba Trabajando Pa', me acuerdo yo Un diciembre Pa'lante yo El hermano de Guilán Tiene un crack Que está pesando El crack Lo pesaban de 20 gramos De 20 gramos Él está pesando Entonces ya cuando le queda Como medio gramo Él le pega otro paquete de 20 Entonces medio gramo que le queda Lo que se lo tira rico El paquete de 20 Entonces cuando el capo llega Porque el capo dice Que un tipo Que dice que imperativo Y dice que el chico Y si lo otro Cuando él llega Le pregunta ¿Dónde está el crack viejo? Ah, yo lo ligue con esto Para lo que hace que le BAM Esa pescosa por el pecho El hermano es William Pa'lante yo estoy atrás En el punto atrás Yo no sé, yo no sé nada Yo estoy ahí atrás ¿Sabes pa'? Cuando William llega Que ahí el hermano ¿Sabes? Que el hermano es un manganzón Pero que no era Dí que, uh Cuando llega ¿Qué fue lo que pasó? No, que este tipo Me di una pescosa por el pecho cuando dijo que le di una pecosá por el pecho al hermano ese abuelo que se plantó ven vamos a hacer como tu quieras de mi el punto no te corría nada cuando se plantaron mira se me va a ir el punto bota a William del punto a mi me deja no, no, Fori, ven cátete tu y cátete tu G pero el tenga ese palomo que se vaya de ahí a el si pa bota a William del punto yo me quedo trabajando con el ahí pero el tiene un carro guardado en la casa de William yo lo que le digo a Gin Gin cuando este tipo ven y saque su carro de aquí vamos a movernos ese punto de una vez porque ya vienen para encima de nosotros esta pego pa tu pasa el día de hoy el tipo una noche me llama venga el capo pasame un gramo ahí nos sentamos nos vamos a sentarnos y yo solo el capo un tipo que nunca se había sentado conmigo solo estamos hablando, que es lo que a mi mi lo que a tu opinas de William William es mi papá a mi lo que usas de William que tu crees si nosotros lo bregamos como así mi lo si saque el palomísimo si lo bregamos tu te quedas trabajando conmigo yo te puedo poner todo yo lo que digo esta todo jame pensar sabes para salir del paso de jame pensar lo pago que hago del palo que me muevo de ahí pa pa y cojo el fondo de William William de arriba una segunda cortao yo William que lo que este tipo esta hablando que lo que digo que vamos que este va a bregar que si yo que si los otros no William es tan pacifico tu sabes no monto déjalo tranquilo que el no va a hacer nada lo que hace es pa que llame al otro hermano se llama santo que tiene otro punto mas pa arriba en la selva no esta muy monte adentro mira fulano esta un santo lo que manda a buscar a William porque sabe que le interesa estar tan en peligro que William es el psicopata de la droga ven para acá a trabajar manda a buscar a William William coge para arriba a trabajar lo que le dice el otro hermano oye el otro hermano le dice tomo mira pa y le paso una trocha dentro pa manga ahí William no lo mates pero no te deje matar ya que es lo que estas hablando dicho mátalo eh cualquiera una GITU mátalo esta todo ahí viene el tipo que busca el carro ese día a las 24 y 7 el tipo me entrega me me entrega la pesa por primera vez para yo pesar pues yo se lo voy allá yo no puedo decir que ese pesador porque ahí un pesador se buscaba sus 10 o 15 mil pesos en una noche en un día hasta las 6 de la tarde de 6 a 6 de la tarde cuando yo me entregaba me entregaba la pesa a las 6 de la mañana yo llego pa las 6 de la mañana llevo yo con Jim para el que esta pasando yo creo que es el que me entregue entregame la vaina nooo porque Jose dijo que hay que esperar que el llegue que no te entregue la vaina así digo que a mi va Jim va Jim y yo ya lo cae bobo llamo a Jim y yo ya lo cae bobo ya lo que nos sale bueno para igual no puedo dar a mi loco cualquier vena dile que me llame que yo voy a estar allá arriba para que me mueva para cojo para la casa de nuevo para hacer por donde es Willam para Willam me da una vaina tomo uu para digo yo guarde la casa Willam yo creo que estoy rebosado ya cojo para la casa de Willam estamos allá para que llegue el tipo por el carro culano le digo yo que lo que no yo vine a buscar mi carro oye fue a buscar su carro vamos a ver en esta zona hay problemas para lo normal que si saca su carro y se va no me dice ni nadie que vaya a buscar la valla me acuerdo yo en la noche y ya 24 días me digo oye vamos a llegar allá al punto a ver que lo que la gente no tiene miedo del diablo nosotros los guaricaneros allá para que llegue allá al punto de la noche para hasta el está donde le hice los lumbas y están los pesadores y están los guarimates ahí cuando llego allá para que me le paro la ventana del punto me paro ahí estoy afuera cuando me veo que lo que es el foro yo mando hermano mío dámelo un gramo el foro para que me lo echo el bolsillo cuando estoy ahí para él llama al tipo que tiene el hierro la pistola no llamo el hombre que tiene el hierro porque el tipo es un cobardón lo llama mira yo que lo que es pa y lo secreté de una vaina o sea yo se lo que me está diciendo moca con esta gente cuidado que esta gente cuando me viene a quitar el hierro cago pa que me muevo vámonos ginger de aquí pa nos muevo pa nos estamos en un colmado de bebé entonces de que pa los parles de día pa yo agarro pa y me muevo de allá digo yo me muevo de aquí porque yo me siento incómodo ya porque yo lo que creo que es ese tipo porque Guilán no quiere Guilán está negado corrotundamente que no y que no porque el tipo era fiel a la jefe si tú era fiel con él era fiel porque la jefe de la jefe va a estar al final está todo cojo para acá para Guaricarro nuevo me acuerdo me acuerdo yo Guilán allá tuvo un problema con un tipo de San Angeli que el tipo sabe ya al ver que Guilán uuuh pa usted no es de nada que se yo que uuuh o sea nosotros somos ellos nosotros somos parateros allá y ya Guilán está solo ahí porque yo estoy aquí en Guaricar no que usted no ocurre nada que se yo que uuuh a ellos no ocurre nada cuando Guilán jale un colmado ya tu sabes le llevo como un pulmón de un solo machetazo al tipo como le di allá hay una manata de Guilán me acuerdo yo estamos aquí en Guaricar para Guilán nos llama Guilán no tengo problema bajen para acá o sea aquí en Guaricarro nos cogemos un carro y cuatro motores para allá para allá a poca chica de nuevo llegamos allá empezamos a patrillar la zona con Guilán a la cabeza en un motor patrillar la zona los que estábamos con Guilán no salieron para allá cuando eso era 6 de la tarde bueno Guilán nosotros vamos a bajar para Guaricarro para dejar un hierro van que es ahí nosotros vamos a bajar para Guaricarro cualquier vaina que tú para no tiras está todo venimos para Guaricarro estamos ahí en coro para allá como a las 10 de la noche para volver y tiran bajan de nuevo que la gente volvieron para volver para allá ahí nos fuimos tres damadas pero ellos fuimos Luis David Gino y yo vamos para allá llegamos allá estamos ahí en el punto con Guilán la gente no aparece ya nosotros lo que nos ponemos es a Bebé Romo ya tú sabes Bebé Romo nos juntamos allá con un chamaja con ella mismo ese ensignador que también está rebosado con el tipo con el otro día en el punto de allá de Montialento con José La Ceiba yo ya tú sabes yo estoy loquísimo borracho ya tú sabes drogadísimo para me dice vamos a llegar yo le digo yo vamos a llegar al punto allá de José La Ceiba a ver que lo que es ¿sabes? le digo yo le digo yo a Luis y a Chinauri ay Gino como está tan borracho quedaste ahí yo vengo ahora pues el chamaquito era era un menor pero que era ya tú sabes un desacatado ese tipo no bajaba ningún tipo de baile para abajo yo con Chinauri y David bajo el punto para allá que está pesando un amiguito panameño me llamaba Monchi Monchi que lo que es el tipo me saca medio grama vamos a darle vamos a darle a ver si vamos a José La Ceiba porque ya el objetivo era bueno ya nosotros aquí no vamos a ir limpio vamos a matar a José La Ceiba si lo hallamos aquí está todo cuando estamos allá el tipo no da medio gramo cogemos y vamos para arriba cogemos arriba y David y el otro vamos a traquear ese punto yo no mi loco vamos a hacer que esa gente en banda echamos a quinta el panameño vamos a darle vamos a darle a todo pa bajamos para allá nos bajamos para allá pa entramos los cuatro juntos dentro del punto yo damos medio gramo en mi loco pese pero ya el pesador ya te empara yo veo que te empara para llegar yo le hago señas con los ojos a ellos que no que ahora no está todo pa para contamos el medio para salimos cuando vamos saliendo es un monte que hay hay como tres casas pero están en un área de monte o sea yo digo ¡clam! ¡clam! que sale de adentro del punto nosotros nos paramos afuera y digo mi loco no entramos para allá que ese tipo está allá está activo él bajará también se mira tú estás cobardado mira tú no vas a bregar el tipo está activo nos bajará también no pues vaya está bien ya la loquera y la vaina vamos a entrar hasta yo voy a comprar cuando pa yo entro cuando entro pa le digo yo pues a medio gramo más oye el tipo tiene la funda abierta arriba de la mesa pero ya te empara pero que el Gino está borracho ya y está loco y él tiene la pita delante y ya lo que hace que jala de nuevo y ria 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 tía ya tú sabes el tipo de una vez ya el tipo estaba atriado jaló de una vez pa pa una vez lo cogió le dio pa el chamaquito de una vez pa lo que están balió uy si va a caer entonces lo que hace es que le vuela arriba al tipo y lo agarra por el poloche cuando agarra por el che lo agarra así que le pone la pistola así pues la meten por aquí por la barriga un poquito así se la vació entera el tipo se quedó parado así un saco pa ahí cae yo yo volé la mesa, no estaba la mesa, pa, lo volé, pa, mangué la pistola de él, pa, agarramos allí, nos llevo, vengan, sáquenlo, ahí lo sacó Luis David, y lo sacó Chinauri, y otro chamaquito, pa, que estaba allá, pa, lo sacan uno, llevamos una esquina, cuando estamos en la esquina, que yo me veo, oye, no tenemos ni pasajes, ni tenemos, ahí toda la ventana está ahí adentro, porque nosotros en el ruidero salimos y dejamos todo botado, digo, bueno, papá, yo voy a entrar y no voy a ir adentro, no, que no, él, digo, claro, yo voy a entrar de nuevo, yo voy a buscar esos cuartos y voy a buscar esa droga, ahora me devolví para dentro del punto, fú, ahí mangué, pa, pa, metré, pa, mangué el tipo, lo revisé, lo mangué, le saqué los cuartos, le cogí la droga que había arriba en la mesa, pa, la balanza, yo, pa, ahí salí, pa, ahí arrancamos, llegamos aquí a Guaricano, o sea, cuando estamos aquí a las seis de la mañana, vamos a ir pa, le tiramos, no, decía, fulano lo matan, lo terminaron de matar ya, se maquita, la misma gente de ella en la comunidad lo terminó de matar, o sea, ya fulano tuvo que salir corriente de ella, entonces Willam vino pa, acá, pa, Guaricano, aquí empezamos de nuevo, sol, sabe, a vender vainita, vender vainita, hasta que volvimos de nuevo, vamos a empezar los problemas de nuevo, otra guerra más aquí con otra gente, entonces me acuerdo yo algún día, a Willam lo van a baleado ya, yo me tiro, a buscar un tipo pa balearlo, yo me tiré a fa pa matar, para no salir el tipo, para salir un corita, yo esperate, déjame dejar un mensaje, con este corita me dejar un mensaje el tipo, pa que el vea que las cosas no son relajando, ya, pa que el vea que lo va a saber en serio, yo darle la vuelta así, yo estaba con aguacatón, le dar la vuelta así, frénale de ahí ahí, para dejar un mensajito, pa, aguacatón no te voy a matar, pero mira, dame este mensaje a Julán, pa, 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 sabe, por los pies, yo vamos, pues arrancamos, llegamos a los barrancones de nuevo, llegamos allá abajo, pa, yo tomo aguacatón, pa, le paso la pitola, llévatela, bajala para allá para poner Willam y llénala de tiros, nosotros teníamos una escopeta vieja, metí en un saco abajo de un tanque, o sea, que eso le cayó agua, sol y cerebro, y le dan tocar tucho ahí está la vaina, está todo, yo agarro pa y saco la escopeta abajo del tanque, con ellos, pla, 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 le meto cartucho, ¿sabes? y estoy parado, y estoy avisándole a la gente, o sea, yo viendo la mujer mía, y le digo, mira, clávate, que yo le di a uno, y tú sabes que esas gente son rabiosos, ¿verdad?, ¿sabes dónde no cogen eso?, van a venir por nosotros para acá, así que noten el aire, y le aviso un par de gente, digo, si eres locos más, si eres la vaina, que va a venir una gente, y yo estoy esperando una gente, pero me cayeron otros, pues yo estoy esperando, uh, no sé que viene, pero me cayeron otros, está bien, pa, pues yo le infunto Jerry, me dice a mí, pa, yo bajo el punto, yo saco medio gramo, ahí, pa, pa, me canteo, ¿sabes? y me mandican el tigraje, dice que es la nebula, dice que para sentir la nebula, pa, no me doy, pa, Jerry me ve tan, 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 tú sabes, que yo estoy parado, que tengo una adrenalina tan fuerte, el infunto Jerry era un tipo así tranquilo, me dice, ven, ven, no, siéntate ahí, tal, tranquilo, ahí, ahí, fue el error, yo sentame ahí, pa, vengo y me siento, pa, ahí, tengo una ventana, pa, ahí pongo la copeta para atrás, entonces, con la copeta para atrás, pa, ahí, ahí, pa, estoy bajando la guardia un poco, ya me está bajando con el sofoco, estoy tranquilo, yo veo ese motor que viene bajando allá de la cancha, esos tipos que vienen a ese motor, uuuh, le digo, Jerry, ¿y esa gente quiénes son? ¿tú lo conoces? y me dice, sí, yo lo conozco, es el primo William que viene atrás montado en el motor, ese primo William que viene atrás, con el primo William, pa, yo hago pa, que va a la copeta de chemo para abajo, fíjate, y el tipo, pa, viene el motor bajando, uuuh, y cuando va bajando el batencito, tengo que bajar la marcha, pa, y mira, porque hay dos callejones así, mira, porque hay dos callejones de este lado primero, fue ahí, no voy a nada, pa, yo bócame, enfócame y después, pa, porque lo mío fue un chivateo, el que tiene la gorra roja y la franera blanca y el pantalón negro ese, pues fue directamente en el midi, ¿no ve? pa, cuando me enfócame, yo miro a Jerry con los ojos, ya no le puedo hablar, porque ya casi lo tenemos arriba, yo miro con los ojos, Jerry me dice que no, que ese no es el primo William, y yo, mierda, pues yo, el tipo está metiendo la mano por aquí, y así, cuando le veo pala, me veo que le veo una esposa, la policía, loco, pato y ando de copeta al paso, y luego el tipo está jalando, que va a jalar, o sea, que se va a parar el motor, yo, y yo, rian, rian, cuidao ahí te mueve, pa, y se la meto por aquí, yo, cuidao ahí te mueve, mi loco, cuidado, no la jales, tírala al piso, no, pero no contigo, no contigo, no es a ti, digo, tírala al piso, tírala al piso, tírala al piso, y le tiro, la copeta se encaquilla, y el ejército me hizo así, mira, bla, 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 yo lo hago a Pucán, ¿sabes?, me le meto para dentro de la casa, donde yo estaba en la casa de vacío, porque ahí no hay salida, no me doy un tiro, el disfunto Jerry, que ese tipo era un comandante, que yo me salvé ese día por él, que después lo mataron, yo me salvé por ese muchacho, luego que agarra, que le huele encima el tipo, un tipo grande, Jerry era un tipo grande, así, alto, y lo agarra por el poloche, con él no, bla, bla, Y empiezan a tirar el tiro entre ellos dos. O sea, Jerry lo pasó así y lo pasó por ahí. Y Jerry no le dio al tiro. Yo lo que hago es que acudo y salgo de ahí. Y vuelvo a ti y yo, ¡clan, clan! Y vuelvo, ¡clan! Y voy a martir a la baño. Mierda, ya no me voy a meter para allá dentro más. Yo trato de salir para arriba. Me voy para arriba, me voy corriendo. Ya como de aquí a una esquina. Este mundo así de elevación. ¡Blan! Eso solo fue el tazo. Para meter ese tiro por ahí atrás. Que al que yo me pido, el pie se me quedó así. Ahí yo me llevo para el piso. El pie lo que puso en la copeta fue el pie y me paré. Cuando empezó a hacer sangre agotada, mi pierna no me movió más. Yo quería bajar y no podía ya. Mierda. Y lo que me pegó vino a la pared. Ya tú sabes, eran las 3 de la tarde. Eso es solazo. Y yo canteado. O sea, que la sangre se te pone... Lo que hago es... O sea, me estoy desmayando casi. Cuando hago así que saco la cabeza. Ahí vienen los dos verdugos para arriba. Más bien esa huevo ya bajando. Y yo, bueno, si me quedé aquí me van a matar. Pero luego que hago así. Yo sigo en un día que el ratillo de la muerte. Cuando ellos vienen ya... Con una distancia ya casi moderada, ya casi entre mí. Lo que hago es que hago esto. ¡Bum! Ahí la escopeta saltó de la escopeta bombazo. Pues sí, mi loco. Cuando yo me veo que ya tú sabes que me estoy desangrando así. Que esa escopeta saltó de la escopeta bombazo. ¡Bum! Ahí me viene el difuntillero y la escopeta se me cae al piso. El difuntillero lo que hace es que manda la escopeta. Y se para en la esquina. Entonces yo me fui arretrando por ahí está la pared. ¿Sabes? Pues ya yo voy sin fuerza, sin nada. Y ya yo lo que quiero es que haga para mi vida. ¡Puay! Lo que hago es que me voy por las paredes, por las paredes. Caminando por las paredes. ¡Pate! Hay una casa abierta. Una casa abierta. ¡Pam! Me tiré en el piso. ¡Pam! Y cierro la puerta. ¡Puy! Y pego candado. Ahí salió el tiroteo. ¡Pam! 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 Fulano, tú estás ahí. Yo claro que si viene una mujer que llaman Bergui también hay que... ¡Uy! Y la gente llorando. Y llegó la mujer mía. Este mundo... Digo no tranquilo, yo estoy bien. Fue un pie que me dieron. Pero tengo un pozo de sangre, tú sabes. A todo. Para ahí me mueven. ¡Pam! Me sacan afuera. ¡Pam! El bobo fue para llevarme al médico. ¿Sabes? Yo creo que tengo problemas. O sea que ya... El hospital. Pero que también a mí me están buscando por el fori. Porque mi cédula no dice el fori. O sea que me están buscando por un apodo. Ellos a mí no me conocen bien de vista. Pa, me acuerdo yo pa, viene Vladi. Tiene que llaman Vladi. Está en España. Pa, viene. Ven, yo lo voy a llevar un motor pa. Y uno que llaman Sammy también. Ven, que yo voy con él también. Pa, y me gane. Yo le digo yo a Sammy. No me encamé. Yo me voy ya a ver. Yo estoy ya... ¿Sabes? ¿Cuánto es la sangre que he perdido? Sí, yo he perdido más a Sammy. Porque me partió la vena mayor. Y a mí suerte que no me dio. Si me den el izquierdo yo me iba a mover. Suerte que fue en el derecho. Porque me partió la vena mayor. Y me partió el nervio con todo. Y yo tengo la bala roja aquí. Y la gente la tengo ahí adentro. Y yo le digo yo, Sammy, cuando lleguemos allá. Tírame la camilla. Y arranca. No te pares. Dí que hablar. Dí que agarrar. Dí que date. Que te van a agarrar. Y yo le digo, no me mueves. Está todo fuerte. Y pa, me tiran la camilla. Y una vez pa. Pa, digo, muévete. Y una vez pa, se mueve. Y una vez pa. Y una vez pa. Y me agarran. ¿Dónde fue eso? Y yo... Eso fue de los guaricanos. Ah, eso es un avaliado. Espérate, no. No, nosotros no tenemos que ver con ese caso. Vamos a llamar a Mariana y a Javier. ¿Sabes? La gente que me están buscando a mí. ¿Qué es para matarme? Me dan un mensaje. Pa, llaman a Mariana y a Javier. Pa, a mí mismo que me hacen es que me hacen una vaina en el pie. Pa, para pararme. Me paran el sangrado, la hemorrella. Me tiran ahí en la camilla. Llega Mariana y Javier. ¿Sabes? Llega el demicidio. Porque han ganado. Que aquí hay prófugos que serviría por tres departamentos. Que ahora no hay como ahora. Que el discrim. Que ya hay toda la vaina junto. Ahí llega Mariana y Javier. Ah, ¿y ese caso? No, ese caso de los guaricanos. Ah, ¿de dónde estuve ahí? No, de los guaricanos. No, paso. Yo, no, me den un tiro. ¿Quién? Digo, yo no sé quién me lo dio. Caminando, dicen un tiro todo. Me den un tiro a mí. Pero la mujer mía que tiene el pantalón mismo enliado. Y está afuera. Lo que hace es que al ver, tú se opusas que van para dentro. Se embala atrás de ellos. O sea, pues no me van a hacer algo. Cuando llegue yo en de mí. Lo primero que hace es que suelte el pantalón. Se le deserlilla. Pá, ya miren, se me borran que yo tenía seis cartuchos en los bolsillos. O sea, entonces esos cartuchos rodaron. Entonces sale emergencia. Que esos peces no saben de mosaico. Entonces esos cartuchos empezaron a rodar. Mierda, Dios mío. Los empezamos a mirar. Mierda, tiguerón. O me están los bobos a la gallina. Vamos a hablar. ¿Cómo es que vamos a hablar? Digo, no, mi loco. Oye, lo que pasó fue, mira. Yo lo que sé, vicioso de droga. ¿Ves? Yo estaba en un punto de droga. Yo iba a cambiar por droga. Se tiró la policía. Se me uniré. Yo me embalé. Me den un tiro. Imagino que ya lo atigredí ahí. No, está bueno. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo te vamos a hablar después? Para me dejar una camilla ahí. Está bien. O sea, yo estoy de las cuatro de la tarde en el mocoso cuello. En el caso de las diez de la noche, todavía me enamoré de la mano. Y un doble matándome. A las diez me llaman que viene un doctor. Me dice a mí, no, que ese caso no es de aquí. Que el caso mío tiene que ir para el Darío Contreras. Para yo, bueno, como el Darío Contreras, yo lo que acabo de arropar. Mi mamá, uh, nos movemos. Oye, del mocoso cuello, bajamos aquí a Huaricano. A mi casa, a buscar los cuartos. Con un tazo. Buscamos los cuartos y aquí coge para el mocoso cuello, para el Darío. Cuando digo al Darío, yo lo meto a puesto como un teniente. Que dice que yo era el Darío Contreras que elijo a él. Y que ese tiro me lo dio él, pues yo era el Darío Contreras que elijo. Oye. Digo, pero papá, pero cómo que yo era el Darío Contreras que elijo, mi loco. Como usted me conoce a mí, porque el gente me conoce a mí. Como usted me conoce a mí, o sea, que no fui yo. Mentira. Sí, entonces viene una manada de otoño a la presión y me dice, papá, pues yo no me olvidé. Bueno, esto hay que darle cegueta por ahí. ¿Cuál hay que darle cegueta por dónde? Tú estás loco, mi mamá se ha motilado, pues yo qué. Y el tipo da todo, yo lo acabo de hacer. Mira, como usted no confía, que si o qué, llámese a Moreno. Pregúntele. Para que usted me den el tiro a los barrancones. Yo andaba con Jerry. Pregúntele. Ah, está bien, paíselo. Moreno, no, no. Sí, no, 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 no. Sí, claro, ahí me libré yo por él. Si no me hubieran dado cegueta. Paú, pata, tofua. No me entra pa' gente, pa' el parderillo de afuera. Me dice, no, este caso no es de aquí. Este caso tiene que ser pa' el mocoso de apoyo de nuevo. Ya tú sabes, yo. De vuelta pa' el mocoso de apoyo de nuevo. ¿Con el tiro ahí? Con el tiro, con el pie así. Cuando yo pa' el mocoso de apoyo, pa' me tiran, me montan en la camilla de nuevo. Pa' vento, pa' la sala emergente. Ahí me tiran en la camilla de nuevo, pla' tiran la camilla. Ahí están los doctores, los enfermeros, vengan chateando todo el mundo. Y yo, ay, ay, con un dolor. O sea, vení y meñetaban una buena que para mí que era agua. Porque eso no me hacía ni kiki. O sea, que esos doctores van como de turno. Para que todo el que entra de turno, con un cirujano. Se me dio el nombre, era un cirujano muy bueno ese. Entra pa', se sienta en una silla y se queda mirando. Ay, me ve que desesperaba el dolor. Me dice a mí, le dice al enfermero. Oigan, que lo que es ese muchacho, afeítenmelo en la pierna. Y víctame, le suba a mi local del kilófano que yo lo voy a operar yo. El doctor se va. Media hora más, el doctor está todavía conmigo ahí. El enfermero. Cuando él va allá, pa' acá, va a montinado. Yo no le dije a usted que me subiera a ese muchacho para ir a decir, ok, venga, pa', y me montó la vaina en el mismo, como una gelatina que te gusta. Pa', me quito los pelos, pa', me montó. Me subió la camilla, me llevó al transensor, súbamelo. El camillero. Ahí tiene a mí, tú sabes, toda la enfermera, ahí tiene a mí, me agarran, pa', me llevan para un área ahí. Ahí me meten en un área, me puse en una vaina en la cara, respire dos veces, y no respire, pa', 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 ya, yo no sé por más de mí. Entonces me levanto por la mañana, cuando pa', por la mañana y ya, pero el proceso ya duró ocho horas. Por así, no me levanto, tú sabes, me levanto borracho. Tú porque me están agarrando a esa gel, tú sabes, le empiezo a tirar a trompar a todos los doctores. Quítate, suélteme, compadre, yo no estoy borracho, oye, ¿qué es lo que suélteme? Cuando hago así que, mierda, mierda, ¿y qué fue? Ey, llegamos borrados que me mandan un tigre. Cuando me veo, loco, yo tengo una zanja de ahí, ahí, así. Un hoyo, pa', donde me cabían esos dos dedos enteros, así. Me digo, mierda, ¿y qué fue, loco? Y el pie así doblado. Me llevan para el área de emergencia de nuevo, pa', en observación, ¿no? Ahí me mandan un policía de custodia. No, pa', cuando usted le vamos a poner un policía, cinco días. Pa' usted investigar, pero yo estoy limpio con mi cédula. Pues yo no tengo caso que había tenido, el de ejército. Yo no veo de los casos, porque yo era una culebra, voy a dejarme agarrar. La topa. Ahí. A los cinco días me dice, pues, ya casi a las ocho de la noche. Me dice, bueno, mi loco, ya a las doce de la noche yo cumplo, yo me voy. Ya cuando yo me vaya, ya mañana, ustedes no van a tener más policía de custodia. Ya usted está libre. Pa', yo lo que hago, mierda. Estoy con la morir de mierda, mierda, loca. Me le voy a librar a esta también. Estoy avaliado, pero me le voy a librar a una vuelta más, 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 máxima. Pa', me acuerdo, yo estoy acotado. Está allá en ese policía de domicilio, pa', y premio la luz. Todo el mundo con la sábana a quitar. Se ha ido a la pierna de cabeza. Todo el mundo con la sábana a quitar. Me voy así, que me voy a ir por la brisita de la sábana. Pa', lo que voy a ir el tipo, yo le doy los tiros. Tú sabes, que va con Mariano y Javier. Tú ves, cuando ya se van a quitar, tú sabes, yo, mierda, papi, ya tengo que quitarme el obligado. Fue y me la quito. Ahí estoy ya de acotado y me quedo mirando el tipo, así, fíjame. Entonces me dice, no hable, no hable. Tú sabes cómo que me dice, no hable. ¿Cuál es el fori de todos y todos ellos? Eso. Ya tú sabes. Mierda, fori, tiguerón. Claro, te quedaron en la mira y tú, tiguerón, te lo ibas ahí también. Mierda, no, tranquilo, duerme, duerme, duerme. Duérmete tranquilo, que mañana hablamos. Policía, no se vaya, quédese ahí con él. Póngame a la esposa. Ahí viene el pa', y me enganchan a una esposa, pa', y me va a salir de la casa. Y bueno, es que hace más largo. Y ahora la verdad sí se complicó. Vamos a echar la esposa. Al otro día llegan de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La voluntad, que eso es lo que más saben. Ya te metí en el mangado. Ya te metí en el mancha atrás, ya te metí aquí ya. ¿Qué es lo que quieren? Búscate 40. A soltarte. ¿Es verdad, 40? Tato, dame un par de horas. Déjame yo hacer par de llamadas. Uy, yo me tiran a mi mera y hablan con un aguacatón. Dile que él tiene que pasar por allá, que mande una vaina, que saca el tal caliente también. Uy, tato, yo voy a ver si hablo con alguien, pa' ver, uuuh, ¿sabes? Le tiro yo, pa', llamo yo a William. ¿Cuándo yo, William, qué es lo que? Uuuh, esta gente te quieren 40 mil pesos, mi loco. Pero que William también están operados. Los que están son 15 de operado, que le den 6 tiros. Pues como él era el líder, él era la cabecilla, él era la máxima. Él es el que tiene que responder con algo y llegar. Porque él tiene que tener todo, porque él todavía, él está operado como que el punto sigue trabajando. Y yo era uno de, yo era, no era el que la máxima. Pues yo siempre decía que yo estaba en un coro, pues yo pa', pa' ser cola de león, pa' ser cabeza de ratón. Y yo siempre me estaba, yo siempre tenía mi respeto. Pa' le tiro yo a William, yo a William, mira, tú sabes, se nota, doctor, mi loco, yo voy aquí te puedo ayudar con 10. Mira, cuando te mueves, voy a estar todo, pa'. Yo voy a tener 10 asegurados, como voy a tener 10 asegurados. O cartón me dice, mi no, yo mañana voy a hacer una vuelta por ahí, si coroné, yo te puedo mandar 10 también. Pa', hijo, cartón se la vuelve a dar, coronó también. Me acuerdo yo a una pastora de la iglesia allá abajo. Me regaló 5 mil. Ahí a ver, tengo 25. Ya los otros, ya los estoy reuniendo, ¿sabes? Ya, regateando. Porque en verdad yo no tengo para reunirlo yo, para los estoy regateando. Ya bueno, casi los tengo juntos todos. Ahí viene un pana mío, policía del SS. Papi, tengo un cuto ya de homicidio. Ahí llegué el pana mío que dio el SS. Y le dice el policía del homicidio, dice, mira, a mí lo que da, hombre, le damos la comida en una cosa. Pa' dice, me senta al lado. Dice, mire, foder, yo que lo que, mire, no le de lo a esta gente, porque el tipo era mío mismo a todas. No le diga nada, que vamos a hablar de YouTube aquí. Oye, que lo que, no le de los cuartos. Si le pones los cuartos en las manos de esta gente, te van a engañar. Tú tienes cuatro creyentes de la fiscalía, como quieras, te van a mandar para abajo. Mierda, pero es verdad. Sí, sí. Como está todo. Ay, ya pues se van a buscar su cuarto, cuando es mí. ¿Qué es lo que haces? Digo, bueno, mira, que la vuelta se cayó ahora mismo. Digo, yo no puedo reunir los cuartos, yo no tengo nada. Pero, claro, acá a buscar el 30. Digo, no, yo no tengo nada. Ya la vuelta se cayó. Oye, ¿por qué tú trabajas con un capo, como Willen? ¿Eso qué no te parece? Digo, no, mi loco, Willen no tiene el cuartos. O sea, que Willen es el que está recién operado. Yo no tengo. Y ahí como a los cuatro días más para mí, me dan de alto. O sea, yo así recién operado, vienen conmigo para profesor. O sea, tú sabes. Yo que estoy comiendo cosas, pues, ¿sabes? Te voy a intercambiar en una cama. Pero aquí me tiran en el piso. O sea, con ese hoyo abierto así. Y operado de este lado también. Pero me operan de los dos lados. Para me tiran en el piso. Para el otro día para la mañana, para llegar los creyentes. Yo te digo a un piso que te digo, mi loco, trata de negociar con ellos. Digo, yo les voy a dar de a día a cada uno. Eran cuatro, bajaron dos. Yo digo, yo les voy a dar de a día y diez. Y que suelten eso en banda. Y que nos matemos en la calle. Porque son problemas callejeros. Digo, si ellos quieren problemas que sea de calle. Que tú no con eso no estás con policía, ni justicia. Vamos a hacerlo en la calle. Digo, vamos a hacerlo en la calle. Y a ti te voy a cuatro mil. Si ya se la vuelto. Si dicen que sí, pues ya sale para. Ya porque me dicen, mire, a mí loco, esa gente tiene que no. Que es para la fiscalía que ustedes van. O está todo, y es que vamos para allá. Amigo, ya vamos a irme a estar embarazada. Nos montan, nos montan, oye, nosotros nos montan en la guagua todito juntos. A mí, a dos tipos. O sea, todos juntos en la guagua. Yo vengo en el camino y dicen, coño, estos son unos palobos, mi loco. Porque es lo que es. No tenemos problemas de calle. El problema de calle es esos muertos. Vamos a matarnos uno mismo. Uno con otro. Y soltemos esa ganadita de fiscalía. Porque uno es lo que va a pagar cuarto en barrio. Vamos a matarnos mejor. Vamos a irme a la fiscalía. Vamos allá. Con el yo, pa, yo usé la estrategia de nave. Yo veo con mi mamá y veo con la mujer mía. La mujer mía tiene un barrigón de casa al parís. Yo digo, hermano, ¿qué ves usted, doña? Ya me subí con la mujer mía. Ya me subí con ella. Ya veía un chismal de pena. No, pa, a ver si el hijo de mí me coge un chismal de pena. Yo, pa, subí maletado la mujer mía. Yo, pa, yo no puedo ni caminar mucho. Yo voy a recortar a ella. Pues ya está embarazada. Yo tampoco me voy a recortar mucho de ella. Pa, tratamos de subsaca en el fulgón. O sea, que eso es un localcito de hielo, que eso es más incómodo que el diacho. Pa, llegamos, pa, bueno, pero subí. Allí arriba, pa, está el fiscal y todo el juez, pa. Cuando el fiscal se queda mirándome, pa. Pues yo voy a pagar un centrocito corto. Pa, pues yo me la hago el malo de la cuenta. Y, pa, yo ya me tirame al piso, que estoy malo, ¿tú sabes? Pa, yo me la tiro al piso. Y me siento en el piso. Pa, el fiscal se queda mirándome. Eso era muy ensuario. Yo digo, sí. Coño, mi hijo, ¿cómo es que ustedes se ponen acá? Siendo por la mujería en la calle. Yo digo, mire usted como una mujer embarazada. Y ahí, mire, el ya, este tipo ya me está cogiendo como un poco de pena. Pa, después llega el juez ahí mismo. Empieza la causa, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Yo digo, no, sí, yo le dije, sí. Yo le dije, no, no, fui yo, tiene gato. Yo le dije, no, que no valía a nadie. Yo no, yo no hablé a ellos, mentira, eso es una guerra que hay. Y no fui yo que le di a ellos, eso fue un tiroteo que se almoha. Yo le di un tiro a lo loco. Y eso se está pelando punto con punto de droga, eh. Y eso es una guerra que hay de punto con punto, eh, matándose. Ahí eso sabe ser quien pueda. Ah, eso es riña. Digo, sí, eso es una riña. A mí me dieron, a ellos le dieron, a otros le dieron, a la andaba mucho, hay muchos muertos. Ahí usted sabe lo muerto que hay, ahí hay muertos que hay en cantidad. Piles muertos, ahí hay muertos que usted no se imagina. Es una guerra que hay. Y los muertos, ¿no? ¿Quién lo paga? Le digo yo, el juez. Y los muertos, ¿no? ¿Quién lo paga? Entonces, ¿es una guerra que hay? Sí, pero el juez, eso no era de esto, se trata de que ellos se pusieron su querella antes. Usted no puso querella, que fueron ellos. Pero a mí no me vio la policía, mandado por un agente pagado. Por eso fue pago, lo mismo. Ahí la gente le dieron 35 mil pesos a cada uno para que me dieran ese tiro. Ahora bien pago. Pero mi amigo, ese muchacho no podía la victoria así como está. Él no puede coger cárcel. Lo que vamos a hacer con ustedes, la mano de una fiaza es 600 mil pesos. ¿Habrá de 600 mil pesos? ¿A cuánto equipo tiene? A 60 mil pesos. O sea, para el fiscal, mi amigo, yo es de mi parte, yo es de mi parte. Yo se la voy a reducir a 35 mil a él. O sea, me voy a pagar 35 mil pesos. Pa, está bien. Yo tengo el dinero ya para pagarlo. Porque me voy a patar todo. Y yo voy contiendo. Bueno, ya es como que no voy a frenar. Bueno, pa, me voy a bajar con el hombre, me llamo el fiscal. Venga acá, mira, mi hijo, ya lo que te va a hacer, mire. Mándale a la esposa suya. Estoy dando con su mamá también. Sí, mi mamá está ya abajo. Díganle que vayan a la derecha de sus manos allá arriba y que le expliquen el caso de yo cómo está y lleven a su diagnóstico médico que ellos allá le van a bajar el porcentaje más. Ah, pues vayan ustedes, díganme pa. Me metían para la calle y yo subían para allá. Cuando suben allá, pa, y me la bajan a 25 mil. Bueno, para de una vez, la pagamos de una vez, pa, esperábamos la libertad, tú sabes que la libertad llega de una vez, porque es que tú pagas de una vez te llegas, de una vez mismo. Ahí no te llegan a gente y no pagas, pa. Pa, me soltaron. Bueno, cojo para acá, para Guaricano nuevo. Ya tú sabes, yo aquí en Guaricano hay una guerra abierta y yo he dado. Yo he valido de un pie y una guerra que yo no me puedo mover para ningún lado. No puedo estar en la casa de mi mamá, no puedo estar aquí, no puedo estar aquí. Tienes que estar obligado en el punto. Donde está la gente mía. Pues si estaba fuera de ahí, o sea que eso era como poniéndome era de pinta. Si estaba solo. Claro, estaba ahí solo, me iban a matar. Ahí cuando pa, ya yo estoy ahí, me estoy recuperando un poco. Luego yo ahí a tiroteé uno también, así dado. Y pa, le tiro a uno, pa, volví hacia para abajo. Vengo yo en una ocasión, que tú vas a que soy como el mismo diablo, mi loco. Llega un pan a nosotros ahí al punto. Va a comprar una droga. Mi punto ya yo. Llega el bloque. Pláctito, cuando llega el bloque, uuuh. Dice, yo quiero un gramo. Digo, ven, que la droga está pasando allá atrás. Digo, que es que le está pesando. O sea, le está regateando. Dice, mi loco, a mí no me regate, que yo creo que el cuarto tengo por pila. ¿Qué es lo que tú quieres? Loco, blao. Lo pedí un solo que está así. Papá, yo estoy así de pala, tengo un polo hecha de blanco, yo estoy así. Pues yo lo iba hablando, pero como el tipo ya se convocó a mi baile, le gusta mucho relajar, yo no lo di mente a nada. Me acabo así de pala. Dice, que el talento, mira cómo me mató a una genesis, yo creo que me caí toda esa vaina de ahí. Mierda, que fue lo que. Mierda, yo creo que, oh, mierda, tonto. Yo voy, oh, ah, pero este tipo se mató. Dice, yo mierda, yo mierda, se mató el mismo. Se mató el mismo. Yo mierda. ¿Fue el mismo que se dio? Claro, el mismo. Digo, yo mierda, yo lo que me quedo en chorro, yo digo, mierda. El tipo caía así, paco, me pongo una pobleta de mil pesos en la mano. Yo digo, bueno, papá, esto va a parar igual esta noche. Esto me hizo un pollo, me va a correr. Voy a decir que nos vamos a dormir ahí, pa, cogerle mil pesos, pa, me va a mercilio, pa, tanto, por no. Allá viene Guilán corriendo. Ayúdame, me viene corriendo. ¿Qué pasó? Dice, ven en qué tipo se te mató allá, está en el punto ahora mismo. Búscame el foco grande. Pa, Guilán mete el foco para allá. ¿Qué es esto? ¿Sabe un poco grande de Guilán tenía? Cuando aluce, pa, te ve. Y dice, mira, mamá huevo, coño, tú no buscas de otro lado para matarte, te mataste a mi punto. Y yo, mira, americón, soy ese tipo, que ese tipo está muerto ya, vámonos de aquí. ¿Sabe? Y arrancamos. Ese tipo muerto de aviento, el padre vino ahí. Él andaba con un timbre, llamaba al bacalao, mira, bacalao, ven que ese tipo se mató, bacalao, y arrancó. Sobre todo el muerto de aviento, arrancó y se fue. Yo, papá, está bien. Nosotros nos disperlizamos anoche, yo me caí volando en la pared, me caí de arriba como de un alto de una segunda. Entonces, no me caí con el pie, bueno, no caigo con el mismo pie, mal. Plá, cuando caigo, plá. Yo siento eso que se me parte. Plá, y abro. Mierda, la boca. Ahí voy, cuñal, le voy. Pa, cuando llegamos al sitio, me acuerdo un rato, pa, me caí esa fiebre. Mierda, la boca. Cuando me quito, sal a la media y la baño, lo damos así. Me jale ese pedazo de hueso así. De ahí del pie. Sí. Se nos fue un pedazo entero de hueso. De una pared que me caí, me saqué yo mismo con las manos. Plá, y no fui al médico ni fui a nada. Me lo saqué yo mismo con la mano. Ahí me cayó, tú sabes, una vaina, un sangrero, una vaina, pa, y yo me amasraba vaina en los pies, no me remedio, no me vaina. Hasta que un día, matan a una gente aquí atrás, en Ponce. Ya estamos nosotros cortando 100 gramos, Wylan y yo. Estamos metiendo en una casa y estamos cortando 100 gramos. Pasaron, ah, que matan a fulano allá atrás. Y están diciendo que son ustedes, aquí abajo lo borran todos. Porque nadie se movió de aquí, no fuimos nosotros, están toditos aquí. Están diciendo que son ustedes, qué sé yo qué, para ti. Está bien, Wylan, o sea, se reunían casi todos los barrios, todos los barrios de daño se unían para caernos a como a 5 chivitos, éramos nosotros. Cuando entra, plá, 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 yo Wylan, todo, papá, yo tengo un chaleco antiguo a la puerta. Me acuerdo, yo lo hago que la madre, la madre y yo lo sabemos, que él es la verdad, yo estoy la mentira ahora mismo. La mentira del chaleco, toma, loco. Convertirse en operadores todos, magos, yo ponte el chaleco, mi loco, ponte, pues yo ando con dos amuletas, ahí tuve que coger dos amuletas de nuevo, porque ya al partirme el hueso, no con dos amuletas, ve. Vamos, loco yo y yo pa, me dice, está bien, yo me voy a poner el chaleco y abro la puerta. Cuando vamos a salir para afuera, él me cayó, nos prendieron, pa, volví a entrar para dentro, mierda. Yo tengo una 45 en la mano. Yo, bueno, tenemos que salir de aquí como quiera, como de otro lugar. Vamos a salir. Yo a él le digo, bueno, tú sal alante y salgo atrás. Vamos, yo soy el que estoy cojón, lo voy a salir yo alante. Está todo como ese, el tío peroncico va a tapar, le digo, ponte el chaleco, no, yo me lo pongo afuera. Pa, coge el chaleco en la mano. Pasa, saca la casa, prende, pa, suelta, pasa, le digo, yo salgo yo atrás de él, pa, 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 yo suelto una amuleta y cojo una sola. Se ve el barrigo, juntamos un callón, pa, subimos, subimos arriba. Pa, yo me voy a trancar. Yo me voy a trancar, porque yo no puedo, cogerse el bingo, y el pie me está sangrando, está todo metiendo en mi casa. Digo, ponte el chaleco, toma mi loco, él lo tiene en la mano, póntelo. Si está bien, pa, lo que hace es pa, que me lo tira. Toma, acá no hay nadie que sabe, no me sofoca. Me puse mi chaleco yo, nomás de mi tira, me metí en la casa de él, pegué cuatro candados, le puse un mueble a la puerta, ¿sabes? Porque estaba en la misma calle, y me metí en la cocina atrás. Ahí me senté en el piso, ahí empezó ese plomero, y yo, plá, 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 plá. Ahí se duraron casi veinte minutos. Plomi, plomo, plomi, plomo, plomi, y yo allá abajo, ahí. Yo sentado ahí abajo, mire, yo sentado en el piso de la cocina, ahí. Yo tengo mi cuarenta y cinco en la mano, ahí. Y yo, tía, ya tiempo, que si rompen la puerta, ya, me van a matar, porque yo me voy a llevar en esa otra. Y, plá, 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 para el tiroteo, pa, de repente, No, ahí le dien un tiro, porque no le dien al solo, ahí le dan a uno y le llaman a José, José el suyo, le digo, José, él está desarmado, José, tú estás desarmado, mira, clávate conmigo para acá adentro, no esté afuera de pinto, no, yo muero por William, pero desarmado, porque te van a matar a ti, se queda afuera, como para yo abrir la puerta y ver lo que yo tiraba así a José, con dos tiros en el pecho, con dos tiros en el estómago, o sea, ahí buscan una casa para llevar, debo ver que Dios lo dice, cuando voy para aquel lado, hay una pinto de atrás en el piso, pa, el feo ha baleado por un pie, cuando pa, ahí buscan William, ahí buscan William, ahí buscan William, ahí está William, ahí está William, ahí está William, pa, lo llamamos, mira, mi loco, me dien de nuevo, o digo, ¿me te dieron? Me dien en la barriga, ¿viste? Si te pones a echarle que no te dan, pa, ahí se lo llevaron, pues le iban para el morgue, allá lo internaron, lo volvían a rajar de nuevo, oí una operación que no tenía ni un mes, volvían y lo rajan de nuevo, lo rajan de nuevo, que tiene una casa adentro, o sea, lo que tiene una casa adentro, que se le bajó una vaina, y me acuerdo yo que ese día, era la 6 de la tarde, me acuerdo yo, pa, y yo lo llamo, y yo le voy a coger el teléfono de la mujer, Carolina, Kilsi, con el teléfono, que lo que, ah, que lo que, y cómo está el loco, si uno lo que está pasando, que se lo que va a poner, te lo pa y me lo pone, yo, que lo que, mi loco, dice, no, tranquilo, mi loco, que ya, estamos recuperándonos, eh, recoge los huesos que hay en el aire, eh, me da par de nombre de par de gente, dice, mira, fulano, oye, que lo que te guardo los nombres de una gente, si tú sabes, pero no hagan nada que no me recupere, fulano, 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 no le hagan paquetes, no le hagan nada, ya me me dio la luz, se ando tan chivateando, pa, yo colgando la llamada, a ratito que vuelve a llamar, que él se murió, cuando, pa, dice, ¿cómo que se murió?, dice, que no, que la mujer le puso un hielo en la boca, y dice, que ese hielo, dice, que le bajó, dice, que eso, a los sintetinos, dice, esa agua, dice, que esa agua le siguió los sintetinos, y que la mierda, dice, que se le volteó en la baña, y dice, que lo mató, no, pero creo que le puso un hielo, entonces, matan a William, ahí yo, pa, matan a William, y yo, ya que la baila, no sabes, ya se pone incómoda, y bueno, ya llegó mi tiempo, yo retiramos, pues ya matan a mis compañeros, matan a Dionisio, matan a Eddie, matan a Dionisio, a Jerry, matan a Juanito, matan a Gino, matan a todo el mundo, ¿qué yo voy a hacer en la calle?, yo, ya llegó mi tiempo, y matan a William, que era el psicópata de la cabeza, el coro, yo, no, ya, yo me voy a retirar, ahí vine pa, y residí, pa, y me quité, ya, bajo por mi casa, oye, yo, en toda esa trayectoria que tuve en la calle, no cogí cárcel, vengo ya, y estoy retirado, ya tranquilo de mi casa, viene un jodido teniente, mi loco, y me acusa, que yo lo atraqué, que le quité una pistola, yo así, con un hoyo en un pie, y todavía malo de servir, todavía con un amuleto, que yo le quité la pistola, y me embalé, él y yo, que entré, y yo le quitéme una pistola, y yo, pero, ¿cómo así?, ¿sabes?, ahí me mandan dos años para la victoria, amiga, tú sabes, yo, 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 de estar atalado, con saqueta de enemigo allá adentro, ya tú sabes, ¿qué pasa?, porque yo fui, tú sabes, yo en una estrategia, pero ya yo como tú, y tú, y tú, y tú, dime, ¿qué yo voy a hacer?, no voy a pelear, no voy a hacer nada, yo, que esa estrategia me mantenía a mi laito, tranquilo, vivía con el compañero mío con jocatón, pero que la cárcel, tú sabes, que la cárcel, dice, que no, fulano, voy a ver, coge para acá, que aquí tú estás con todo, tú vas a estar toda conmigo, Coge para allá Porque tú vas a estar Todas las primeras semanas Después de ir para allá Tú no ya es para afuera Entonces me quedaron Cobras 500 pesos Para yo dormir en la coleta de él Oye, 500 pesos semanales Para yo dormir en la coleta de él Y dormir en el piso Y yo incómodo La compra mía Me la llevaban a mí ¿No es verdad? Entonces yo tenía que cocinarle Al don Sacarle su comida Y después de él comiendo Se sacó a canta Para que lo trate No, tenía yo que fegarle también Como que yo era la mujer de él No mínimo la mujer de él Digo, bueno Me acuerdo yo me voy a irse Un uno que es representante De los guaricaneros allá Que se llama Jesús Calcón Terminó que coge el sistema Y por casarranear Bueno, pues es lo que me toca Y yo hice lo que me tocó Me tiré para la calle Me tiré para la pista Y dormí afuera Ahí yo duré dos años tranquilo Sin bobo con gente Sin meterme con nadie La gente me está conmigo Ahí yo duré dos años Después yo no hablé una cosa Por la otra Que yo no Yo fui a la calle a estar tranquilo Y yo estaba a vivir veroneado Como te decidiste A estar tranquilo en la calle Sí, así yo fui a estar tranquilo Incluso que a la calle Se me acuerdo yo Muchachos que llaman Quemao El duerme arriba de una meseta Entonces esa meseta Ahí ponen todo su anafes Dice a mi hijo Y la cabeza que a veces Cortan el agua El suministro del agua Esa que la cortan Pero el tiempo de calor O sea, para que eso Para que los peces tengan bobo Y para picar las moñas Dice a mi loco Como yo tengo que agarrar Súbete a la meseta Dice a mi loco Dice a mi que ese calor ahí arriba Yo tengo esa encreta puerta Pero que ese pie Yo no lo siento De ahí para abajo O sea, ese pie Yo lo siento por pedacito Yo no lo siento Yo me puedo dar cualquier fortazo Yo me llevo a un lado Y me pongo un chunteo Y yo no me siento Pues me subo también a la meseta Y me llevo a la meseta Y me llevo un chindeado O sea, cuando me enjabono O sea, el jabón bajo para la chancleta Para chancleta se me quita O sea, yo con ese pie En esa candela O sea, una vez que pongo un ganache A las 6 de la mañana O sea, las 8 de la noche No se paga Y no nos han pagado De ahí de ese baño O sea, que yo está fugo con 90 O tengo el pie ahí Ya como al rato Yo voy a ir al parquecito Como ese picante Para irme a mover el pie Mierda Para irme a chulado Y bajo De la meseta Para irme a la habitación Me seco Para irme a sentado Viendo una novela Me acuerdo yo Para irme a comprar un cigarro Para irme a comprar un cigarro Cuando voy por la plazoleta O sea, acá voy cambiando la plazoleta Acá la plazoleta Tiene el mosaico Hay algo así Y rebale Oh Cuando yo hago así Que levanto el pie Y digo Mierda, ¿y qué fue? Cuando hago así Todas las carnes llevo así De abajo Y digo Mierda, Dios mío Y ahora, Dios mío Que yo voy a cerca de él Nada, lo que hice fue Que me acoté Y yo me acoté así Pues ya es tarde, de la noche Me acoté Ahorita por la mañana Hay un capitán Que estaba ya Se llamaba Adolfo Que se llama Adolfo Que ese tipo me cogió Yo sé que me cogió Como un aprecio Porque el policía No le tiene aprecio a nadie Pero él, ¿sabes? Porque a veces Hay veces el policía Que te aprecian Pero no te lo van a demostrar Para que tú no Para que tú no hagas 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 Sí, entonces yo sé Que él me tenía A ver cómo fue eso Me dice Mierda, cuando me vi Para la mañana Yo voy a ver Pues mierda Mierda, Dios mío O sea, tú el que me ve el pie Dice, bueno, ya El tipo se fue aquí A ver, ¿sabes? En la cárcel En una vena anti-higiénico Y yo, veroneado Ya te se va a mover Ya te dice ¿Lo vamos a echar el pie o algo? Bueno, pa Ven, pa Lo que pasa para la médica La galería médica Te dan una patilla Que es para el dolor de cabeza Para la diarrea Para lo mismo Y es la misma patilla Toda, una patilla Que tiene en una cajita verde Esa patilla es para la diarrea Para el dolor de cabeza Eso es todo Eso es todo Oye, que dice la diligoladora Pero mire Porque usted no va a ser en el PDM, ve Bueno, mi hijo, mire Oye, me dice La enfermera de adentro De turno Oye, qué esperanza Esa enfermera Bueno, mi hijo Si tú no se trata ese pie Usted lo va a perder Pero me pone ahí un dedo Y yo con el cuero aquí Pegado aquí atrás Me quito tu centero Y el cuero pego aquí atrás Y yo bueno De ese tanto en ese pie A veces lo mocho con jabón Haga esto y esto Y cogí para mi cel de hermana Voy a comprar un gilet Me compré ese gilet Me moché el cuero Entonces ahí, ¿sabes? Que los católicos Van a la iglesia La gente de la iglesia Van a la cárcel Los martes Ya sé, tú sabes ¿Qué te diseñabas? Cuando estaba Yo lo gané Yo me ponía adelante La primera fila Ahí adelante ¿Sabes? Me enseñaba Como yo estoy Haciendo mi diligencia Entonces me llevaban patillas Me llevaban Vainas de remedio Tomada y eso Tomada y vainas Hasta que ahí le hice como cuatro meses Sin poder cambiar ese pie Pero se me sanó Gracias a Dios Gracias a Dios Entonces ahí para Me descargaron libertad Por y simple Pero me deschupé dos años Oye, me descarga libertad Pura y simple Pero me deschupé dos años Para ahí me sueltan Y ya Y gracias a Dios Está allá por el campo No, residí Está tranquilo Claro Un amigo mío Se llama niño Miguel Reyes Este era en ese entonces Presidente de un vecino Aquí abajo Donde yo vivo La casita dupla La segunda etapa O sea que él también era Un tigre retirado De la calle también Un chacho de serio Me puso aquí de una cosa Y me ayudó Y me compré una máquina De lavar vehículos Y así sucesivamente Con eso yo Hago mi dirigente ¿Sabes? Claro, claro Y hago mi pinín ¿No tú sabes? Con esa máquina O sea que Esa máquina de presión De gasolina O sea que uno lava su carro Y no se busca Y con eso hasta ahora Ahora no Porque ahora la vaina Está a medida de luz Porque el agua La bomba ya se dañó Y un par de vainas Pero cuando yo estaba a luz Me buscaba mil mil pesos Mil quinientos ¿Sabes? Los fines de semana Mil dos mil No, claro Pero con eso yo No me he mantenido Gracias a ese presidente De un vecino de nosotros Que me ayudó Con esa vaina Ya para finalizar la entrevista Un mensaje Y si quieres dejar tu contacto Para que la gente Se comunique contigo Pues yo le doy un mensaje A la juventud Miren la muestra viva Para que ustedes vean Miren como yo estoy Miren Desbaratado Y eso no es nada Para lo que le ha pasado a muchos Que están siete pies bajo tierra Porque en que sea Yo estoy vivo hoy Pero los que están muertos Quisieran estar No así Con los dos pies mojos Y las manos mojas Por tanto aquí Entonces lo que van Que eso no deja nada bueno Y al final Uno se queda sin nada Y la vida sigue igual Entonces ya ustedes saben Esto no es De mentira Esto es de verdad Hay gente que piensa que esto es de mentira Esto no es de mentira La calle no es de mentira La calle es de verdad Ya ustedes saben Mi contacto es de mentira Mi contacto es de 849 Yo tengo mi número aquí anotado 849 Yo voy 849 849 865 4916 Ese es mi contacto Por cualquier cosa Cualquier gente Que quiera comunicarse conmigo Ahí me pueden contactar Ya ustedes saben Gracias por todo A la gente que se suscriba al canal Le activa la campanita de notificaciones Vamos allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video